Jusk, como quieras. O Jusk. Perfecto, señor. Porque ahí es donde me... O sea, todo el mundo, güey, personalmente me conoce como Paco, güey, pero hay gente que me conoce como Jusk de cuando estaba... O sea, antes, güey. Cuando estaba en streaming, güey, y además antes de que me vine era para Morelia, güey. Ah, ya. Entonces toda la banda de por allá también me ubica así, güey. Perfecto, señor. De hecho, se me ha olvidado... Hablando de programa, se me ha olvidado subir el de Parker, güey. Pero es porque ha andado bien en joda. Es un chingo de contenido, güey, ahí atorado, güey. No, ahora es el único que tengo atorado, pero dije, no, ya no puede pasar esta semana, güey. Esta semana tengo que subir el de Parker y el de... Pues el que se supone que salió hoy. El de Parker ya está en Spotify. Lo que no está es en YouTube. Ah, ya. O sea, nada más en YouTube, ahí es donde pones este video, güey. Ajá, exactamente. En los demás es el puro audio, ¿no? En los demás es puro audio. Y de hecho, el de Parker también estuvo extenso. Pues ahí nos pusimos a hablar de películas, de un chingo de cosas, güey. Estaban viendo la LVP, güey. ¿Ese güey sigue trabajando ahí o ya se abrió? No, ya salió. Salió y sacó su propia productora. Ah, mira. Qué chido. Y está haciendo contenido para algunos equipos de la LVP. Lo están contratando algunos equipos de la LVP. Ah, que eso está chingón, güey. Yo hace tiempo quería también hacer algo así, güey. Pero es que está todo allá, güey. Si no estás allá, es más pedo, güey. Sí, si no estás allá, sí, exactamente. Por eso mismo dije, el podcast me puede ayudar a impulsarme, güey. Y el proyecto, la neta, es algo que me gusta. Y es mucho más fácil entrevistar a alguien del DF, de Monterrey, de Guadalajara con Discord. Ah, claro. Sí, hay que hacerlo presencial, güey. Sí, güey. ¿Pero sigues adaptando en la radio, güey? Sí, estoy en la radio todavía. Con la pandemia doy cuenta que adaptamos las grabaciones. En lugar de ir allá a la cabina, estamos grabando vía Discord. Pero a unos sí se animan a poner la cámara. A otras veces, no. Bueno, la mayoría no. Es como, güey, pues si nada más voy a salir yo en cámara, pues mejor nada más el puro audio en YouTube. Pero sí pongo el cotorreo y todo ese pedo. Pero, por ejemplo, con Parca. Con Ilse no se pudo. Pero con Parca, con otras personas que he entrevistado, sí ha habido este tipo de entrevista con Webcam. Y de hecho, a los que yo entrevisto, si me gusta. Oye, güey, ¿tienes problema con entrevistarte con Webcam? No, no he perdido. Ah, perfecto, güey. Y ya está la apertura. Pero bueno, señor, ahora sí vamos a empezar. Dale, dale. Un saludo, primero que nada, a las personas que nos están viendo en YouTube. Un gusto y un placer. Estamos aquí con el buen Francisco Briseño, o Paco Briseño para los compis, alias Husk. Y bueno, vamos a empezar la grabación del programa de radio. Ya saben, ya se sabe la dinámica. Si son nuevos en este business de Gamers de la Noche, de repente vamos a estar hablando de los bloques, los bloques de radio. Y pues alguna cosa que quede pendiente de ese bloque, pues nos ponemos a platicar con el invitado en la versión VIP para acá la gente de YouTube. Entonces, señores, bueno, perdón, señor Paco, vamos a comenzar ahora sí la grabación de lleno. Recuerden suscribirse, darle like y todas esas cosas que nosotros los youtubers o la gente que creamos contenido en YouTube les pedimos para hacer crecer el canal y por ende comer de todo este pedo. Así es que vamos a comenzar en 3, 2, 1, señor Paco, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos como cada martes a un programa más de Gamer Hype. Es un placer estar con todos ustedes. Ya los extrañaba hace una semana desafortunadamente no pude estar por cuestiones de salud, pero mis compañeros ahí sacaron el desquite. Y en esta ocasión traigo otra entrevista para todos ustedes por parte de un muy grande amigo. Yo lo considero amigo, no sé, la neta, si él no me considera amigo, yo no tengo pedos, no tengo problemas, perdón. Pero este señor rápidamente estuvo trabajando para una agencia, bueno, no una agencia, para una empresa de cines muy importante a nivel tanto local como nacional. Ya más adelante hablaremos, no quiero dar spoilers. Y tiene su propio equipo de eSports, su propia productora, entre muchas otras cosas que más adelante estaremos platicando con este señor. Pero bueno, sin más que agregar, les presento al buen Francisco Briseño, o Husk, o Husk, no es Husk, ¿no, señor? Sí, Husk, pero bueno, no importa. Quieres decirme igual, Paco, la banda me conoce igual así, como gustes. Un gustazo a todos por vernos y estar aquí en Gamer Hype. Pues el gusto es mío, señor, la verdad es un placer por fin invitarlo y hablar de, ahora sí, de todo lo que ha hecho en este maravilloso mundo de los videojuegos. Yo a Paco lo conocí en una reunión que tuvimos hace unos dos años, me parece, para el evento este de PrimeCon, que fue precisamente... Sí, la PrimeCon. Que desafortunadamente, pues el año pasado no se puso a realizar por cuestiones de la pandemia. Y esos dos años fue cuando Paco estaba en miscuido, bueno, estuvo a punto de estar en miscuido. Y, pues ya, por cuestiones ahí de logística, ya al final no se logró nada, ¿no? Pero bueno, ahí fue donde conocí a este señor. Y posterior a eso, pues nos pusimos a platicar, estuvimos haciendo algunos proyectos en conjunto. Por ahí el torneo de Smash de hace un año o hace dos años, ya no me acuerdo. Hace, fue, ya, dos años, ya va a ser. O sea, fue hace, de este año al anterior. Al anterior, sí. O sea, va a ser año y medio ahorita que más o menos fue eso. Así es. En el 2019, güey. Así es. Te aventaste, bueno, fue el torneo del evento este que tuvimos con los de... Ay, no me acuerdo cómo se llaman estos cuates. De... Que fue en las... En la expoferia, en la nueva expoferia. Ah, sí, también ahí ese pequeñito que hicimos. Y posteriormente fue tu torneo que fue este... El Smash Attack. El Smash Attack. Estuvo muy, muy bueno, muy buen nivel. Desafortunadamente Simi todavía... No, Simi ya no competía, ¿verdad? No, ya no. Ya tenía mucho tiempo. O sea, para mí ya fue leyenda eso de cuando yo llegué. Ahí a platicar ahí en la comunidad de los de Smash. Ya tenía bastante tiempo que él ya había ido a... Creo que andaba en... En Guadalajara. En Guadalajara, ¿no? Sí, me habían comentado algo así. Sí, hay... Pero pues todavía ahí hay bastantes buenos jugadores aquí. Todavía sacan... Digo, creo que les sigue faltando apoyo, ¿no? Creo que es lo único que... Yo desde ese tiempo... Y era una de las cosas por las cuales... Se estaba haciendo ese torneo de Smash Attack. Pero igual... Pues... Digo, no es que se haya quitado... Sino que todavía faltan cosas... Este, que me gustaría hacer, ¿no? Pero pues no sé si sea ahorita ya con la comunidad de Smash, pero... Ya después lo veremos. Así es, señor. Ya será próximamente cuando pueda despegar ese business. Porque realmente fue un muy buen proyecto. Digo, afortunadamente el juego sigue vigente gracias a... Pues las expansiones que le han estado dando. Y así muchos otros títulos. Digo, porque también tenías la idea de hacerlo con... Otros proyectos que tienes ahí y que hablaremos más adelante. De este ciber. Ahí también la intención de hacer varios torneos de... De juegos de PC muy consumidos por el público, etc. Pero bueno, mi buen Paco. Este, antes de comenzar leyendo la entrevista. Vamos a hablar de videojuegos. Ahorita olvidémonos de los proyectos. Hablemos de gamer a gamer. A ver, a ver. Platíqueme tú. ¿Cómo fue que te inmiscuiste en este mundo de los videojuegos? ¿Cuál fue el primer título que probaste? ¿O uno de los primeros? Realmente, o sea, sí como tal. O sea, yo sé que hay mucha banda que luego cuando le dices... Güey, ¿cuál fue tu primer juego? ¿Te saben decir? ¿No? Yo la neta no recuerdo. ¿No? Yo recuerdo que fue el Atari. O sea, el Atari 2600. De haber sido. Este... Y... Mi papá una vez lo llevó. Y traía pocos juegos. Pero seguramente de los primeros fue el Pac-Man. De Atari. Que está... Digo, a comparación del de Arcade. Sí estaba más inferior. Güey. Pero la experiencia de juego de tenerlo en tu casa, pues era... Era chingoncísima. Entonces, de ahí me acuerdo el Enduro, por ejemplo. Enduro era uno de Atari de carritos. Que nada más era literal verlo desde atrás. Y el... ¿No? Y... Y ya. De ahí... Pues de ahí, para mí, fue Atari. Luego el NES. Luego Super. Del Super. Ya... Ya fue hasta el Play. Ya está el Play 1. Play 2. No, el Play 2 no, fíjate. Play 2 no tuve. Me fui hasta el 3. El 4. Y pues ya ahorita ya... Ya... Todo lo que hay en el mercado. Xbox. ¿No fuiste consumidor de Xbox en su momento? No. Antes del One, no. Ah. O sea, de hecho, también esa es... Es una anécdota, güey. Que tuve con un... Con un compa de la... El que era mi jefe. Y buen amigo ahora. Este... Que me hizo pasarme al lado oscuro, güey. ¿No? Pero de ahí yo siempre era... Pues... De Play, güey. Siempre fui de Play. Y ya después, pues, es que digo... Yo estoy muy en contra de la cuestión de ser fanboy de algo, güey. Porque... Pues... Todo tiene sus... Ventajas. Y todos tienen también sus... Lados flacos, ¿no? Claro. Entonces, de ahí es que... Para mí, pues, digo, no... No... No defiendo tanto el... Digo... Cada quien que juegue con lo que le guste, güey. Para mí, el PlayStation siempre se me ha sido como el Mac. ¿No? De las consolas, güey. Entonces, es... Digamos que... Si lo ven, dices... No, pues, está sobrevalorado, güey. ¿No? Cosas así. Pero... Pues también tiene una interfaz muy bonita. Un diseño muy limpio, güey. ¿No? O sea... Cuestión de estética que tiene. Lo que... Xbox no, güey. Es una PC. En una caja, güey. ¿No? Sí. Pero... Al fin y al cabo... O sea... La funcionalidad que tiene es... Es la misma. Así es, señor. ¿Qué crees? Ya se nos acabó el primer bloque del... Del programa de radio. Este... Vamos a la primera pausa. Pero... No se pierdan. Porque a fin... A continuación estaremos hablando... De los proyectos en los que estuvo inmiscuido este señor... Este Paco Briseño. Eh... Le recuerdo que nos pueden llamar al cabina al 323-6056. También nos pueden encontrar en Facebook como Gamer Hype. Regresamos, no se despeguen, que esto apenas comienza. Pequeño gran detalle que se me olvidó comentarle, jovenazo. Tratar de... Suprimir las groserías. Ah, ok. Sí. Ya dije, ahorita no hay pedo porque agarro del primer bloque y me pongo a editar. Ponle el... ¿El cuál? El ti... El... Sí. Sí, me va a tocar. Sí, digo, creo que se me fueron como dos nomás. Un par. No, voy a poner un par. Pero no te preocupes, yo me acargo acá de editarlas y de todo ese business. Sí, sí, sí. Para la gente de YouTube. No, güey, no hay pedo. Es que siempre se me olvida decirles porque como ya estoy acostumbrado a que... De cierto modo... Eh... Traemos... ¿No? Ajá, tenemos las normas ya. Digo, ah, no hay pedo. Este... Y pero en YouTube sí puede decir cuánta majadería. Obviamente sin insultar al público. Era eso. Y por ejemplo que... Híjole, güey. Ese siempre ha sido mi problema. Tanto... Por ejemplo, yo de que vengo con Twitch y de convivir así con todos, entonces... Ah, pues me sale el cobre, güey. Pero... No pasa nada. No, no pasa nada. Nada más... Sí... Para que te midas un poco en el siguiente bloque y todo eso. Yo no tengo problema. Agarro y dedito y quito los... Los güeyes... Hasta por los güeyes me regañan. E incluso por... No, pero... Hasta incluso por usar el doble sentido. Pero, pues... Es parte del... Del programa. La neta... Somos el programa como más fresco. He escuchado a los demás. Digo, y no es por ser mal plan. Pero son como un poco más cuadrados. Más rígidos. Y yo era así como que... No, shit. Nuestro programa es desmadre, Bill. O sea, mucha gente nos dice... De cuando nos... Cuando teníamos junto ahí en el canal. Este... Más bien ahí en la... En la estación. Era de... No mames. O sea, ustedes... Traen el desmadre. Qué chido. Pero bájenle tantito. Y yo dice... Güey, pero... Es que es lo que nos identifica. La gente como que busca divertirse. No, y además... O sea, yo he visto... Bueno... Que ya también... Digo, en la radio ya no era como antes. Pero ahora he escuchado... Y yo ahora digo... Ay, o sea, sí me sorprendía, ¿no? Y ahorita la verdad es que... Se me fue la onda. Porque estamos como... Tratando de convivir bien, güey. Entonces se me fue la onda. Pero bueno, ya ahorita le... Procuro... Este... Se te suena un poco. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ya como si estuviera en... La chamba, güey. No, no te preocupes. Oye, este... Creo que esta parte de... De... Tu jefe me interesó mucho. Bueno, jefe, ahora amigo. De lo del Xbox. ¿Por qué te inmiscuyó al mundo... Al lado oscuro del Xbox? Ah... Cuando yo llegué aquí... Obviamente... En primer lugar, ya tenía tiempo que ya no jugaba. O sea, como que me gustó... Siempre me ha gustado y todo. Pero en ese tiempo yo ya traía mi... Mi portátil que era un Vita, güey. Este... Entonces... Pues era como lo único que tenía. No tenía muchos juegos. No lo había ni hackeado ni nada, ¿no? Entonces él me... Después me invitó. Tengo un grupo de amigos donde juegan Mario Kart. Nos reunimos una vez a la semana. Ah, ya. Y este... Y en una... Pues me dice este... Siempre estaba con ellos la... Pues esto de Xboxers contra Sony, ¿no? Sony, ¿no? Ah, ok. Entonces era así de... No, pero... ¿Qué vas a comprar esa consola inferior? ¿No? Teniendo el Xbox y todo. La verdad, la decisión de compra... Fue... Fueron dos cosas. Una. Que él compra todos los juegos de salida. O bueno, los compraba, ¿no? Compraba todos los juegos de salida. Entonces me decía... Yo los acabo y te los presto, ¿no? Ya los juegas tú. Entonces no tienes que comprar juegos, ¿no? Antes de que existiera el Game Pass, ¿no? Dije... Ah, esa es buena opción. Y si además puedes jugar conmigo. Nos conectamos y jugamos en la noche. Cosa que es mentira, güey. No, hasta la fecha... Nunca han comprado. He jugado, pero... Un par de veces solamente, ¿no? Y luego la otra... La decisión de compra también vino por el precio. O sea, relativamente a Xbox... Sí son como... Mil pesos más barato... Que lo que costaba un Play 4 en ese entonces, ¿no? Claro. Y sí, el... Y al final... Este... Fueron esas... Esas cuestiones... Las que me hicieron... Sí irme por Xbox... Y darle la oportunidad, güey. Porque realmente yo... Te digo, siempre era Sony... Siempre era Sony... Y entonces... Este... Pues cuando me paso al Xbox... Me llevé una agradable sorpresa, güey. La verdad. Este... La cuestión como de la multimedia... O del sistema como de entretenimiento que tiene... Lo gestiona muchísimo mejor, güey. O sea, si quieres... Como un Xbox como media... Eh... Center, güey. Es mucho mejor que el de Play, güey. Entonces... Yo... Ahí fueron de las cosas que dije... Ah, mira. Porque le puedes conectar el... Codificador de canales de... De... De megacable. Bueno. No quiero... Así, bueno. De las tele... De las compañías de cable. Compañía de cable. Y este... Y desde ahí lo conectas. O sea, desde ahí ya puedes navegar. Ya no tienes que tener como otra cosa, ¿no? Entonces... Eh... Toda la... A mí se me hizo como muy agradable la interfaz que tiene para eso. Y pues, digo, los precios que también manejan que sean en pesos mexicanos y no en... Dólares. En dólares, ¿no? Pero aparte de que es dólar, el tipo de cambio que ellos manejan está... Un poco más accesible, ¿no? Eso sí. Ah, no. En PlayStation sí es un poco más manchadón. Sí, sí es un poco más manchado. O sea, y eso pasa cuando esos tipos de cambios que siempre te cobran en dólar, pues va ahí también... Este... O sea, no es al que ahorita está. Que ahorita creo que, por ejemplo, está en 19. Seguramente compras algo y te lo van a poner como en 24 o 25 varos, ¿no? No sé, a veces es un poquito más. Entonces, fueron de esas cosas que ya dije, bueno, ok. Pues ya me quedé en Xbox y hasta la fecha. Sigo teniendo mi Play, mi Switch y todo. Pero realmente donde más juego es en la compu y en el Xbox. Ahorita. Es irónico que juegues en la compu y en Xbox porque es lo mismo a final de cuentas. Sí, exacto. Pero bueno, ahorita es que otra cosa, ¿no? O sea, yo siempre he trabajado en Mac, por ejemplo. Ah, sí. No, pero fue a raíz de que pues mi Mac ya es viejita. Entonces empiezo con el proyecto del Game Club, del Game Center. Y pues compro PCs, ¿no? Porque pues no puedes correr juegos chidos en un Mac. En una Mac. No había. Entonces, pues digo, bueno, pues en lo que estoy probando y todo eso, pues déjame probar cómo funciona esta máquina para hacer mi chamba. Y dije, ah, mira cómo se funcionó bastante bien. Entonces, o sea, digo, más que nada porque mi compu ya es del 2000, 2012. O sea, ya tiene casi 10 años. Ya tiene casi 10 años. Sí, entonces, obviamente el rendimiento que ya tiene sigue funcionando, pero ya no como algo y más con las necesidades que tengo actualmente, ¿no? Claro. Entonces ha sido más complicado. Entonces, bueno, cuando agarres, dije, órale. Entonces ya para mí se me hace a veces más sencillo que mientras estoy chambeando o termino de trabajar, pues poner el juego. No voy a decir que juego, juego, porque seguramente te vas a encabronar conmigo. Disculmame por lo... ¿Juegas Fortnite? No, no pasa nada. Ahorita no estamos grabando radio. Puedes decir cuánta majadería para la gente de YouTube. Bueno, ok. Entonces, sí, últimamente he jugado bastante... ¿Fortnite? Pero de antes, o sea, siempre fui Overwatch. Para mí era... Y hasta la fecha lo sigue siendo. Ya no como antes, pero el crossplay vino otra vez a que pudiera volver a jugar con mis compas de PlayStation, ¿no? Y sí, la verdad es que ahora sí se siente algo que tuvieron que haber hecho hace cuatro años. Llegó muy tarde, ¿no? El crossplay para Overwatch. Muy, muy tarde. Muy, muy tarde. Cuando uno lo implementaron rápido, como lo fue el caso Fortnite, como lo fue después el caso Warzone, después Apex y todos ellos. Apex, ¿no? Sí. O sea, llegó Overwatch, llegó así como que, oye, güey, como que... De por sí se estaba muriendo un poco el título. Y... ¿Llegas tarde con el crossplay? Sí, exacto. No, ahí es que además las... O sea, obviamente entre... Entre más pasaba el tiempo, pues más gente se iba. Sí. Ya no había actualizaciones. O sea, ahorita están con la cuestión de que quieren meterle toda la carne al asador con el Overwatch 2 y te dejan Overwatch 1, pues ya casi muerto, güey. Sí. Entonces empieza a irse la gente y ahora lo extraño es de que habiendo crossplay, las líneas... bueno, la cola para entrar a la partida sigue siendo casi igual que al inicio, ¿no? Pero ahora ya juntando todas las consolas, ¿no? Entonces eso es como lo extraño, pero la verdad es que sí se agradece poder volver a jugarlo con otras personas. Con los amigos. Tengo un amigo que sí, o sea, desde hace 3, 4 años. Pero es que no hay crossplay y él juega en Play. Entonces yo en Xbox. Y obviamente pasarte a... O sea, yo pues decía, no, pues yo creo que no va a suceder nunca, güey. Porque yo tener que comprar la membresía del Plus, comprar el juego y todo eso, te digo, no vamos a jugar. No, o sea, y ahorita ya es mucho más factible y sí, ¿eh? Está bueno. La verdad es que sí les quedó bien la cuestión del crossplay. Sí lo aprobé y si me gustó. Qué bueno. Qué bueno porque sí, digo, el juego está como que en una pequeña caída. Ya se están tardando en sacar Overwatch 2 y dije, güey, o sea, lo anunciaste que hace 2 años y todavía no es nada. Yo creo que desde, ajá, desde hace 2 años dijeron, ya estamos chambeando en él, ya ahí está, miren, véanlo. Y pues 2 años después, en el, ¿cuál fue? ¿El Game Fest o algo así? Que nada más el Summer Fest, ¿no? Sí. Enseñaron dos skins. Y dices, órale, y ya. Entonces, no, no estuvo nada chido. Y quién sabe para cuándo vaya a ser esto, pero pues por ahorita, pues digo, si nos dan el upgrade gratis, güey, pues está chido. Ya me aguanto un ratito más, no hay bronca. Ojalá, ojalá, señor. Pues bueno, vamos a seguirle con este business de la radio. Sí, va, va, va. Este, estuvo interesante esto de Overwatch porque yo pensé que sí seguías muy metido, o sea, y ahorita lo retomaste. Y fíjate que yo Fortnite, por más que lo he probado, no me gusta. Pero no me gusta porque me caga estar construyendo. Sí, es una mecánica de juego muy diferente, güey. O sea, a comparación de los shooters tradicionales, ¿no? Pero también eso es lo que lo hace entretenido, güey. O sea, yo creo que, mira, siéndote sincero, creo que lo que, para mí, lo que me gusta es que puedes jugar con todos. Eso sí. O sea, por ejemplo, yo estando en la compu y tengo luego a mi hija jugando en el Xbox. Y luego, pues, conoces a Ana que juega en Play. Ajá. Entonces, poder jugar todos bien, pues está padre. O sea, yo juego más por los loles, güey, y estar como conviviendo y todo, que realmente por tryhardear y la cuestión competitiva. Competitiva, no, eso lo llena a overwork. Ah, ok. No, eso lo llena a overwork. Pero la cuestión de que los bailes, o sea. El cotorreo. Es un juego para echar, exacto. O sea, yo no soy tan, o sea, me gusta también la competición y medio ser tryhard y todo. Pero, pues, la neta es que no. O sea, es que es complicado el juego, ¿no? Porque cuando ves y de repente te empiezan a, que lo edito y lo mareo y, no. O sea, sí está a un nivel como un poquito más arriba en la cuestión de mecánicas y de habilidad. Yo siento que Fortnite, perdón, sí está un poquito más arriba, güey. Entonces, este, pero digo, overwatch me sigue gustando mucho. Me gusta más la cuestión de trabajar en equipo, güey, que ha de ser muy similar como a la experiencia que te brinda Apex, güey, ¿no? Pero, pues, haz de cuenta que es un, yo siempre lo veía como es un Fortnite Battle, no, es un Overwatch Battle Royale, ¿no? Sí, no, es un Overwatch Battle Royale. Apex es un, este, es, o sea, sí. Agarraron las ideas de Overwatch con los elementos de Titanfall y nos ofrecieron un Battle Royale. Yo lo agradezco porque la neta a mí sí me gustó. Y jugué, estuve jugando Overwatch un buen rato. Y, y la verdad se me hizo muy entretenido, pero a mí no me gustaba esto de estar persiguiendo el carrito o la captura de la bandera o todo eso. Dije, ah, no es lo mío. Y cuando me ofrecen este sistema como lo es Apex, este Battle Royale, con estos power-ups que tienen los personajes, güey. Me encantado y más porque el mundo de Titanfall siempre me ha gustado un chingo. Pero desde la versión de Xbox, este, 360 me parece que fue el primero, sí, en el 360. Este, ah, no fue en el One, en el One. Es que con eso de que ya todos los Xbox son casi iguales, güey. Ah, sí, 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 fue en el One que salió el Titanfall y luego salió la, el Titanfall 2, ¿no? Sí, y ya salió para. Luego que lo andan poniendo bien barato, güey. Para el Titanfall 2 salió para PlayStation 4, Xbox y ya, este, PC. Pero sí, eso fue lo que me llevó Royale y yo, y yo sí soy más competitivo. Por más que no jugaba Fortnite, me molestaba jugarlo porque yo no construyo rápido. Y yo agarraba y me ponía a disparar. O sea, yo la neta sí decía, ah, pues sabes qué, ya puro disparo, puro disparo, puro disparo. Porque yo no era muy bueno, en fin, no, soy muy bueno construyendo. Y dice un amigo, es sinónico, güey, tú siendo arquitecto no eres bueno construyendo. Y le dije, güey, pero es que una cosa es que yo soy arquitecto, otra cosa es que el pinche juego me pide a construir. Pero no, no se me da, no se me da, hombre, güey. Soy arquitecto, güey, no es mal bañir, cabrón, ¿no? Exacto. Sí. Ok. Y por eso mismo, este, el mundo de Apex ahorita me tiene muy, muy, este, enviciado. De repente me invitan a jugar Warzone, ahorita me están invitando a jugar Warzone. Y digo, ah, pues va, güey, es muy diferente porque es mucho más tranquilo, no es tan rápido como Apex. Pero sí, y si de repente me dicen, oye, juega Fortnite. Y digo, güey, es que me da hueva descargarlo. De por sí, cuando descargué Warzone fue así de, híjole, son ciento y cacho. Y luego Fortnite también son un chingo, dices, güey. No, pero no nada comparado con esa cosa. O sea, no, yo también lo jugué y fíjate que me dio muchos problemas, lo dejé rápido porque me daba muchos problemas de que me sacaba de la partida. O sea, el cliente del Battle.net estaba dando muchos problemas en ese tiempo, al principio. Sí. Pasaban diez minutos y nos sacaba de la partida. Pero era cuando estabas en la party. Si jugaba yo solo, no había problema. Pero cuando estaba solo yo en la party, ya no con mis amigos, era donde... Tenías problemas. Donde me sacaba. Entonces dije, no, ya. Hasta después fue que lo retomeo. O sea, ya cuando tenía en el negocio, lo empezamos a probar y todo. Y sí, la experiencia del juego sí está muy chida. La verdad es que sí. Sí, pero es también un juego que para mí se disfruta mucho con amigos. Ah, sí. Sí, sí, sí. De hecho, los Battle Royale, si no estás rankeando, se disfrutan un chingo con los amigos. Ya si estás rankeando, ya la cosa se... Porque yo en Apex juego casi puro ranked. Y la cosa ya se pone más seria, güey. Ya sé. Híjole. ¿Tu trío, güey? Sí, sí tengo mi trío. Sí, de hecho tengo dos. Sí, así es. De repente que no están unos, ya llegan los otros y allí estamos entre todos. Digo, realmente se disfruta mucho los juegos Fortnite. Te digo, lo estoy jugando, no fue lo mío porque me desesperaba de que yo no podía construir. Y veía güeyes que construían en chingas y dije, ay, güey, no mames, qué hueva. Como el otro día vi un TikTok que se pone, le dispara un güey y se pone a construir el otro güey en chinga. Y el güey se pone como uno de esos guiños y se sienta y empieza a ver cómo construye. Se pone en la orillita del otro güey, agarra el sniper y lo baja. Y así de... Así yo soy. O sea, lo que se van construyendo yo me espero. Nada más veo dónde lo puedo disparar, güey, para poderlo bajar. Sí. Digo, es que son mecánicas de juego bien diferentes. Bien diferentes. Sí, totalmente de acuerdo. Pero no digo que Fortnite sea malo. Al contrario, yo digo que lo que han hecho Epic Games con Fortnite, la neta, no lo ha hecho ninguna otra desarrolladora con los Battle Royale. Ni Call of Duty ahora que metió a Rambo y al otro personaje, no le han llegado a lo que ha hecho Fortnite. Digo, Epic Games con Fortnite. No, pues es que ya tal cual Fortnite ya es cultura pop, güey. O sea, ya llevar un juego o cualquier cosa, ya que se vuelva parte de la cultura pop, güey, es muy complicado. Y el hecho de que lo hayan hecho, no sé. Es que es bien raro, ¿no? Porque no sé si haya sido adrede o simplemente es uno de esos errores felices, güey. Sí. Que le salió. O sea, yo sé que hay mucha chamba detrás de eso, güey. Claro. Porque Fortnite tiene muchísimos años, güey, desde que antes de que saliera la versión Battle Royale. De Battle Royale, güey. O sea, yo creo que el Battle Royale fue así como, oye, ¿de qué sacamos esto? Eh, pues dale, güey. Pues ahí, pues ya te, o sea, ya está todo, güey, hecho, ¿no? Ya es desarrollado. Y les funcionó, ¿no? O sea, porque si se hubiera quedado solamente con Fortnite de salvar al mundo, no, no tendría nada de la gente que tiene ahorita. No, para nada. De hecho, yo me acuerdo que la competencia en aquel entonces era PlayerUnknown y Fortnite. Y de hecho, PlayerUnknown orilla a Epic Games como a desarrollar este por el poder que estaba teniendo ese juego, el de PlayerUnknown's Battlegrounds. Yo dije, güey, este güey estaba muy interesante. Obviamente no quería entrar en Player porque había mucho hacker y me decía, güey, aparte que había que pagar. O sea, tenías que pagarte $150. Sí, no era un free to play, güey. Exactamente, y dije, nada, ni para qué pago en algo que la neta hay hacker y no, y yo sé que me voy a estar enojando porque hay mucho güey que de la nada me va a estar disparando, ¿no? Claro. Y en eso llega Fortnite y dije, va, pero no tenían ese entonces, no me acuerdo que consola tenía, creo que si era el Xbox, pero no me llamaba mucho la atención. Ya hasta que sale Apex es cuando yo me meto al mundo de los Val Royale, pero sí, desde que he seguido la historia de Fortnite, realmente es espectacular lo que ha hecho Epic Games con ese título. O sea, imagínate destronar, güey, al que era el top, o sea, PUBG, durante cuánto tiempo fue líder, güey, ¿no? Muchísimos años y lo streameaban todo mundo, pues todos los streamers más grandes eran los que streameaban PUBG, ¿no? Y de repente pues llega Fortnite así como, pues no de la nada, pero sí con este cambio de juego, ¿no? De pasar de un PvE a un PvP, pues fue así como, pues órale, y luego Free to Play, ¿no? Que eso fue, yo creo que el detonante, ¿no? Que dijeron, y a lo mejor lo han de haber hecho, como que, mira, juega el PvP, el Battle Royale, y luego te compras el otro, ¿no? Cosa que nadie ha de haber hecho, ¿no? O sea, muy poca gente, güey, te ha de haber cortado el, ¿no? Yo creo que nada más la gente se lo llegó a comprar por el hecho de que en salvar al mundo, güey, te regalan pavos. Exactamente. Fue lo único, pero no que, yo sí lo compré antes de que fuera Battle Royale, porque a mí sí me gustó el juego, güey. Era de zombies, ¿no? Sí, sí, de zombies, y era como de construcción, y entonces dije, ah, pues está padre, o sea, me gusta eso como de estos juegos, ¿no? De proteger la fortaleza, ¿no? Como Team Fortress y todo ese pedo. Entonces nunca había jugado tampoco de ese estilo, me gustaba verlos, y dije, ah, pero este se ve padre, lo jugué y me gustó mucho. Y yo sí lo, no sé, pero yo siento que soy de los pocos que sí disfruta jugar salvar al mundo. Yo sé que a lo mejor hay más, pero, ¿no? No, pero sí, este, digo, que no fuera nomás por los pavos, sino que sí porque le gusta, sí me gusta mucho ese, ese modo de juego. Se me hace como muy relajante, o sea, no es como la cuestión competitiva, sino pues es como que, ay, pues te pones a lutear, güey, te pones a, ¿por qué es eso, güey? O sea, lutear nada más que construir tu base, dejarla guapa, güey, y ya. Realmente no hay otra cosa. Es como jugar Minecraft a veces para mí. O sea, yo también llegué a jugar Minecraft nada más por estar tranquilo, güey, o sea, por hacer, por divertirme, por estar relajado. Sí. Pero ya no es una cuestión así como tryhard de estar competitivo, ¿no? Porque eso, todo eso siempre lo tuvo con, y hasta la fecha lo tengo con, con Overwatch. Y es muy interesante porque de Fortnite, si no me equivoco, fueron de los primeros en implementar esto de los micropagos. Y de ahí... Es que era muy cagado, güey, porque, o sea, yo cuando empecé a jugar el, el Battle Royale, pues al principio era de, dije, ay, o sea, te costaba mil, mil quinientos. Dos, una skin, ¿no? Y, pues, lo que te costaba ganarte mil quinientos pavos en salvar al mundo, güey, pues era así como, ne, la neta no, mejor me voy a esperar, ¿no? Y ahora ver que todas esas skins que salieron de temporada uno, pues ya todo mundo las quiere y todo eso, pues es, es extraño, ¿no? Pero, o sea, nadie pensó, y ni, y es bien raro, y eso es una curiosidad que tiene el juego, de en salvar al mundo, antes de que fuera el Battle Royale, o sea, en los primeros tiempos, te decían... Salía el icono de la moneda de los B-Bucks, y decía, moneda, este, valiosa, ¿no? Dice, moneda valiosa, que, este, no me acuerdo bien la descripción, pero lo ponían como que esos, esos B-Bucks eran como preciados. O sea, de hecho, si venía así como moneda o preciada o algo así, para comprar cosas, y ahora te das cuenta que realmente todo el mundo quiere comprar B-Bucks, bueno, todos los que juegan Fortnite, ¿no? O sea, o la mayoría, entonces, y que no son nada baratos. O sea, hablamos de, no sé, creo que son mil pavos por ciento cincuenta baros, ¿no? O sea, y además una skin te cuesta, no te cuesta ciento cincuenta, o sea, te tendría que quedar como entre ciento ochenta, ¿no? O sea, es muy caro, realmente, digo, yo si no fuera por salvar al mundo, híjole, no sé, no tendría casi nada de lo que tengo. Compraste, bueno, supongo que con los pavos podrías comprar los pases de batalla, ya con los pases de batalla, pues ahí fue donde te hiciste choncho. Pero también lo dejé mucho tiempo, o sea, estuve jugando temporada la tres, cuatro, cinco, seis, creo que llegué hasta la siete, y luego dejé ocho, nueve y diez. O sea, ya fue hasta capítulo dos que lo volví a retomar, y digo, y eso, pues, porque lo jugaba con mí. Ah, que fue la del hoyo negro, ¿no? El famoso hoyo negro. A mí, o sea, eso no lo jugué. Ya fue cuando regresó Fortnite, al capítulo dos, que dije, ah, pues órale, y empecé, pues ya, a jugarlo ya de forma un poquito más constante. Otra vez este constante. ¿Sabes cuándo yo empecé a jugar Fortnite? Cuando empezaron a sacar todas las skins de Star Wars, y lo de Batman. Como son de mis cosas favoritas. No, pero entonces sí fue como temporada ocho, nueve, ¿no? Sí, más o menos. Esas no las jugué yo, para que veas. Esas sí eran. Y que te regalaban el con milenario. Y luego me quería meter al evento que iba a ser de uno de los clips de Star Wars, que te iban a regalar una nave de Kylo Ren, y pues me metí, bueno, más bien no pude entrar, porque estaban saturados los servers, y yo así de puta madre, yo quiero esa nave. Pero solamente quería la nave, porque como yo soy coleccionista de Star Wars, dije, oye, es que cómo no lo voy a tener. Y ya, pues afortunadamente, pues no lo pude conseguir, y pues ya, valió madre. Pero sí, de las cosas que ahí tengo es el con milenario. Y nunca gasté, la neta, ahí sí no gasté en Fortnite, donde sí he gastado es en Apex, pero bueno, ya no, vamos a, ya... Dale, dale, sí, vamos a seguir. Porque si no nos vamos a quedar platicando acá de todo este juego. Este, bueno, señores, espero que a la gente de YouTube les esté gustando este contenido. A ustedes, ahí nos pueden dejar en los comentarios qué les ha parecido tanto Fortnite como el inicio de los Battle Royale en este mundo. Pero bueno, vamos a darle al siguiente bloque, señor. Comenzamos en 3, 2, 1, grabando. Estamos de vuelta en este segundo bloque de esto que es GamerHive. Les dejamos nuestro teléfono en cabina, 3, 23, 60, 56. Y continuando con nuestro invitado del día de hoy, el buen Paco Briseño, alias Hosh. Pues vamos a hablar... ¿Mande? Que siempre me andas cambiando. Sí. Hosk. Ah, Hosk. Pero no le vale. Es que me acuerdo de Batman Hosh. Dije, ah, pero es Hosk. Pero eso es con H, ¿no? Es con H, exactamente. Bueno, este, con este señor vamos a hablar ahora sí de los proyectos. ¿Por qué lo invité aquí? ¿Por qué quiero que la gente lo conozca? Aparte de que ya con él conviví en desarrollo de algunos torneos aquí a nivel local, dígase Morelia. También la intención era de que conocieran por ahí algunos otros secretillos que tenía este señor. Por su equipo de ProPlayers, como muchas otras cosas. Y de eso vamos a hablar justamente hoy. Paco, ¿cómo inicia Moby Dick? ¿Qué es tu proyecto personal? Pues mira, realmente, o sea, Moby Dick, el nombre como tal, no es algo nuevo, sino que ya tiene muchos años. Desde que era yo, bueno, sigo siendo diseñador gráfico. Pero antes, antes de venir a Morelia, tenía un despacho. Y el nombre de Moby Dick, pues venía de movimiento y diseño, ¿no? Y comunicación y diseño. Entonces era como esas palabras unidas y daban como Moby Dick, ¿no? Diseño y comunicación. Entonces, me gustaba el concepto, ¿no? Era una vallenita, muy cotorra. Y de repente, pues empiezo, ya cuando llego aquí, empecé a trabajar cuando me hicieron una propuesta de venir a Morelia a trabajar en una cadena de cines. No, la azul. Ya lo hablamos más adelante, ahorita no hay tanto spoilers. Pero bueno, que empiezo a trabajar, ¿no? Ahí y pues veo una oportunidad que es, me gustan mucho los videojuegos. Siempre he visto a los videojuegos como una parte de mi vida, ¿no? O sea, que de cierta manera, como diseñador gráfico, ilustrador, pues siempre he venido de los cómics, los videojuegos, las películas, ¿no? Que es lo que me ha ayudado a forjarme, ¿no? Como diseñador gráfico. Claro. Entonces, pues digo, veo la oportunidad de empezar a trabajar toda esta cuestión un poco más organizada de lo que es los videojuegos, ¿no? Verlo también como, como esta cuestión de, como negocio, pero aparte como de una organización en la cual, pues, brindemos este, los videojuegos a un modo más de sentirlo. O sea, de hecho, mi lema es Feel the Gaming, ¿no? O sea, siente el gaming. Porque no nomás es de verse, jugarse, ¿no? Se siente, ¿no? Bueno, entonces, este, pues empiezo a hacer, creo que el primer proyecto antes de que lo retomara, ¿no? Como Moby Dick, fue que hicimos el, quería hacer un torneo. ¿Por qué? Porque yo ya llevaba un proyecto que quería, pero necesitaba empezar a foguearme, empezar a ver de qué manera, cómo estaba, pues, la comunidad, ¿no? O sea, si había mercados, si estaba la oportunidad de cómo hacerlo crecer, y este, pero necesitaba ponerlo en práctica ya, ¿no? Entonces fue de ahí que empezamos a platicar, que fue lo del Prime, fue lo de, lo que yo traía también con, con el proyectito este del torneo de Smash. Y fue de ahí, ¿no? Como de ver estas posibilidades que había en cuanto a la cuestión de gaming, de contenido de gaming. Entonces, pues yo trabajo la cuestión, una parte, como de Moby Dick, hacia la, el diseño y la producción de eventos. Porque creo que eso todavía es algo que me hubiera gustado seguir haciendo, pero, pues, bueno, gracias a COVID no se pudo, ¿no? Entonces, de hecho ya tenía otros dos ahí planeados, ¿no? Porque fue de eso, en marzo, precisamente en marzo era cuando ya tenía pensado empezar a, a ya trabajar el siguiente. De hecho, y creo que ya hasta lo habíamos platicado tú ya en algún momento, de que por esas fechas ya podíamos empezar a hacer algo y, pues, de repente pasa esto, ¿no? Pandemia. Entonces, pues, ya de ahí se queda todo como en stand-by. Entonces, este, yo apuesto, pues, por seguir creando contenido de videojuegos y, pues, ya también me, me independizo de cierta manera. Entonces, de ahí empiezo a retomar todo lo que es Moby Dick, pues, ya como, como una empresa, como tal, ¿no? Entonces, ahorita, pues, lleva, tenía unos chicos, la cuestión de llevar Moby Dick Esports, que era como una división de traer, este, chicos para irlos desarrollando como jugadores profesionales, ¿no? O semiprofesionales, ¿no? Y traíamos, precisamente, jugando Overwatch, ¿no? En la liga latinoamericana de Overwatch. Que estos los traen la gente de deporte digital. Y ellos son los que hacen contenido de torneos ahorita a nivel nacional. Y, pues, bien. O sea, quedamos como campeones de tercera fuerza en el último, este, torneo que se hizo. Digo, digo, la verdad, me siento bien para hacer algo que apenas estábamos empezando. O que yo estaba empezando como a adentrarme ya, como tal, a la cuestión de, de los esports, de, pues, del negocio como tal, ¿no? Claro. Y ya después, este, pues, siempre he tenido la, la, el sueño, digámoslo así, de ir un poquito más allá. Y de brindar una, un, ¿cómo podríamos decir? Un lugar. Un playground para gamers. ¿Por qué? Pues porque desde hace mucho tiempo ya no existen, güey. ¿No? Desde hace mucho tiempo ya no existe un lugar donde realmente se una la comunidad como tal. ¿Qué antes eran estos templos? Pues eran los arcades. Y yo viví esa parte de los arcades. Así es. ¿No? Donde, pues, era ir, echar la reta, ir, jugar, ir. Muchos de mis amigos de, de mi juventud, digámoslo así. ¿Los conociste ahí? Los hice en las máquinas, ¿no? En, y, en las maquinitas, las chispas, no sé cómo les, les hayan llamado aquí también, ¿no? Estaban maquinitas, aquí sí fue maquinitas. Entonces, bueno, entonces, este, o sea, gente que en un inicio me quería casi hasta golpear porque los sacaba, ¿no? A cada rato. Y ya después, pues, eran amigos, ¿no? Entonces, o sea, todos los memes que, que existen actualmente de, que tenga que ver con maquinitas, arcades, las tortillas, todos esos aplicaban en mí. Y, ¿no? O sea, sí lo viví cañón, esa, esa etapa de, de, de los arcades. Y era como para mí, eh, una de las cosas más chidas que existían, eh, de tener una comunidad, un lugar donde llegar, donde disfrutar de los videojuegos. Eh, después, por ejemplo, empezaron a hacerse los, estos lugares donde rentaban las, las, las consolas, ¿no? El, el Playstation, el Nintendo 64 y todo. Y pues también ahí, antes de, de que se masificara la comunicación por, por internet. O sea, era donde platicabas con tus amigos, ¿no? O con, o con otras personas de los juegos que estaban, que estaban, este. De moda, ¿no? De moda o de novedad, ¿no? No había otro lugar. O sea, a lo mejor los tianguis, este, no sé, algún mercado, cosas así. Pero era el único lugar donde había información de ese tipo, ¿no? Sí, así es. Entonces, este, pues realmente mi proyecto iba en torno a esto. O sea, al que ahorita estoy haciendo ya, eh, dándole forma, ser a ese, ¿no? Hacer un game club. Por eso se llama Mobility Gaming Club. Porque, pues, es como tal, ir y disfrutar de lo que eran los videojuegos, pero, pues, ya en una, en un lugar, ¿no? Que si dices, vamos a jugar ahí, ¿no? Pero que sea diferente a, pues, a un cibercafé. O que sea diferente en cuanto a la estética y en cuanto al equipo que tienes. Claro. Porque, bueno, hemos, he sabido que, pues, hay, hay muchas, muchos lugares. Y existen muchos lugares para ir y rentar una computadora. Pero realmente no tenía esto, ¿no? Que es el feel de gaming. Desde la atención, desde el lugar, desde cómo te, cómo llegas, cómo, lo que, estas herramientas que tú tienes. Desafortunadamente, digo, ahorita el piloto concluyó. De algo, el día de mañana, bueno, no sé cuándo vayan a ver esto, pero, en mi página de Facebook, vamos a estar ahí colgando la información de qué fue lo que pasó, ¿no? Con Mobility. Ahorita está en stand-by, este, por unas cuestiones que fueron ajenas a mí. Pero la gente que pudo, no sé, que lo pongan en los comentarios, que te echen un llamado también, por ahí, ¿no? O por WhatsApp, no sé. Pero, pues, si hubo alguien que fue y que estuvo ahí en Mobility Gaming Club, pues, que te dé sus opiniones de qué tal estuvo la fase beta, ¿no? De este proyecto. Del concepto, ok. Suena muy, muy interesante. Si quieres, vamos a una segunda pausa para seguir platicando al respecto de este proyecto. Más que nada, del concepto que manejas, ¿no? De un espacio, no nada más como un cibercafé, como tú lo mencionas, ¿no? Como que va más allá. Y creo que ahí surge un poco de donde te contratan aquí, cuando llegas aquí a Morelia, y de verla cómo lo desarrollaba la competencia también de quien te contrató, ¿no? Correcto. Este, pero bueno, vamos a la siguiente pausa para seguir hablando sobre todo este concepto que se me hace muy, muy interesante. Iba a decir algo, pero mejor después de la pausa. Recuerden que nos pueden llamar al 323-6056. Regresamos, esto es GamerHype, no se despeguen. Excelente, señor. Ya no te corté porque ahí consumí unos minutos más del bloque musical. De hecho, ese bloque musical creo que ya no va a existir. Mejor agarramos un poquito más de ese bloque para poder extenernos otro poco el siguiente bloque, porque hay un montón de cosas que decir al respecto. ¿De cuántos son? Seis bloques me dijiste, ¿no? Son seis bloques. Pero ya el último ya es de despedida, seguramente. El último es de despedida. Pero haz de cuenta que todos, los últimos dos son como de diez minutos. De hecho, los últimos dos son de diez minutos. El más corto, entre comillas, es el musical. Pero ese de repente sí lo ponemos, de repente no. Depende de qué tanto se extienda la plática. En este caso, estoy viendo que se está extendiendo un poco más. Así que lo más seguro es que no haya bloque musical. Simple y sencillamente. Pero yo creo que me pongas mi rola, güey. Te la debo. Mándeme. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo quiero mi rola. Yo quiero mi rola. Ah, pues entonces te cambio el bloque tres. No, no. O sea, pues ponla aquí de fondo. ¿La ponemos de fondo? La pongo en YouTube de fondo, güey. Porque en la radio se tiene que ser de... No sé cuál sería ahorita una rola. Una buena. Fíjate que ahorita estaba escuchando el soundtrack de... 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 Taifu, güey. Ah, no mames. Ese juego de Play 1 era la onda, güey. Sí, sí. De hecho, es de mis juegos favoritos de Play 1. Me hubiera gustado que lo revivieran. Sí, se me hacía genial. Era como el Kung Fu Panda de esa época, güey. Ah, Kung Fu Panda, sí. Era un Kung Fu Panda, pero... Pero chingón. Pero chingón. Estaba mamá. Era un tigre. La neta era un tigre. Estaba muy, muy chingón. No sé. Búsquelo. El soundtrack está muy, muy chido. La neta, sí. O sea, de... Y precisamente... Ahorita estaba chambeando y este... Y me regresó así el flashback, ¿no? Y dije... Ah, ese está chingón, ese soundtrack. El Taifu. Déjalo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo... Me acuerdo de los primeros tres niveles. Que era... El primer nivel era... Pues donde estabas en el dojo que te enseñaban todos los movimientos. El segundo... Sí. El segundo era como... En una especie de puentes. Ibas como en puentes, este... Colgantes. Ajá. Y habían como torrecitas que ahí en las torcitas siempre había como un enemigo. Y esos eran los que yo me acuerdo. Y el tercero que era como en un pantano que... No creo que... La neta es que lo tengo que volver a jugar porque ya no me acuerdo. O sea, me acuerdo... Tengo muy mala memoria a veces, no sé. Pero, yo sé, me acuerdo de... Del sentimiento, ¿no? Que tienes al jugar un juego, ¿no? Y lo que te queda, ¿no? Porque luego dices... Pues el juego lo ves y dices... Ah, no estaba tan chido. Pero en ese tiempo... A mí me gustó muchísimo. Y me acuerdo que me lo he de haber acabado varias veces, ¿no? Porque me gustaba que cada... Que tenías como habilidades que ibas aprendiendo de los otros... De los otros maestros o de los... Este... De los otros maestros o de los enemigos o cosas así. Ya estaba muy chido. El Stadia no la recuerdo muy bien. Pero el juego... O sea, igual me lo voy a aventar otra vez. Bueno, aunque sea en emulado. Pero... Pero sí me acuerdo que estaba muy chido. Y el soundtrack es el que... Lo recuerdo mucho. Porque el disco del Play lo metías a la grabadora y traía el soundtrack. Órale, qué chido. Sí, o sea, el disco, el físico, si lo metías a la... El original, órale. No, ya está... Bueno, ya está el que era de... ¿Pirata? Digamos que no era pirata, sino era una prueba de sin límite de tiempo. Que por esto hay algo que a mí me encantó de esa época de Play 1. Este... Que la piratería en ese entonces era piratería de muy buena calidad, ¿eh? Porque la serie... Le metían a serigrafiar a los guiscos acá. Todo bien chingón. No eran originales. Sí. Hasta disco negro había. Sí. Hasta yo me tocó... O sea, ese precisamente venía en disco negro, serigrafiado. O sea... Me acuerdo que... Bueno, yo me iba a sortir allá a Tepito, ¿eh? Allí en México. Pero había un local... De 4x10. De Florida, que vendían eso. Así, original casi. La impresión del original, serigrafiado disco negro. O sea, tú lo podías ver y decías... Sí te lo colaban por un original, sin bronca. No, seguramente. Por ahí tengo uno que otro pirata... De hecho, el de Dino Crisis 2. Que para mí ese juego necesita un remake. La neta, es una chulada ese título. Yo ahí lo tengo, piratita. Y tiene la serigrafi. Y dije, no mames. Estos güeyes están muy cabrones. Sí le echaban ganas. Sí, sí le echaban ganas. Sí le echaban ganitas. Y te digo, precisamente ese era el que yo... Había el de Zone of the... Bueno, el Castlevania. Symphony of the Night. Ese también lo ponías y traía música. Entonces había varios... A varios discos o varios juegos... Que los ponías así, tal cual, en tu CD player. Y traía música. Y el de Typhoon era ese. Traía todo el soundtrack. Órale, qué chido. Entonces... Pues de ahí era que yo me gustaba y lo ponía cada rato y todo. Igual el de... Osta Grove son de los que más me gustan, yo creo. Que conservo todavía porque me gustan mucho. ¿Los originales? No, no. No, ya de viejo ya fue que ya tuve originales. Pero yo creo que el único original que tuve fue el demo. El que venía con el Play 1, ¿no? Sí. Con su cajita de... En su sobrecito de cartón. En su sobrecito de cartón. Porque... Bueno, sí, es que en ese entonces era muy fácil que nada más ibas, te chipeaban en la consola y ya tú te encargabas de jugar. Es que era también lo que era más común. O sea, realmente para mí ver un juego original era muy difícil. O sea, a lo mejor no sé. O sea, no frecuentaba a lo mejor los lugares donde lo vendían, ¿no? Donde vendían juegos originales. Pero para mí ver juegos originales... No. O sea, creo que... Creo que juegos originales... Que no fueran de Nintendo. O sea, de Nintendo sí. Fueran como... Ahí sí. Era raro. Ver piratería. Pero sí existía, ¿no? O sea, también. Todo existió, pero... Creo que lo más fueran los de Play. O sea, Easy Play para mí... Encontrar discos originales... Pues no... No recuerdo, la verdad. Yo me acuerdo que los veía... Los veía los originales en tiendas departamentales. Dígase... Pues ahorrar... Seguramente. Liverpool o cosas así. Y eran bien poquitos. O sea, siempre había un bonchicito chiquitos. Sí. Sí, yo siento que no. O sea, para mí... No, como que... Como que los originales eran gabachos. O sea, como que eran de otro lado. Pero que... Pero aquí, no sé. O sea, digo, a lo mejor lo viví diferente. O sea, ya realmente yo empecé... Pues ya comprar juegos originales... Pues ya cuando tuve mi Play 3. ¿Pues es que era cuando la piratería ya no se dejaba? Ya no se dejaba. Y pues que ya existían... Pues el Game Planet. Ya existían estas tiendas grandes. ¿No? Blockbuster. Que fue como de esos... Para ellos... El mejor tiempo. Bueno, el peor tiempo. Para nosotros... Bueno, para mí... Pues de los mejores. Porque todo estaba regalado. O sea, todo... Estaban barato. No estaban ya manchados. O sea... Este... Estaban como tratando de sobrevivir. Y pues yo creo que también le tiraban a... Ya no mancharse en los precios. Sino bajarlos un poco. Y pues ahí... Hay joyitas que tengo también ahí. Bueno, no sé. A mí yo los considero el de... El Lollipop Chainsaw. Y todos esos del... 90 bar o 100 pesos. No sé. Cosas así, ¿no? Y... Y... Me gusta mucho. O sea... Ese juego en especial... Venía en un pack... Que traía la película de... De... Ay... Se me ve... Soccer Punch. ¿No? Venían... Y venían 180 pesos... La película... Y el disco... El juego. El de Lollipop. Sí. Yo me acuerdo... Que... Bueno, en la época de Blockbuster... Yo compré... En ese entonces estaba como el auge de Destiny... Y acaba de salir la última expansión. La del Rey de los Poseíes. O algo así se llamaba. Y me acuerdo que compré la expansión como en 200 pesos. Y el juego lo compré en 100 pesos. Y cuando en original te costaba... Porque eso lo agarré de segunda mano. Pero de todos modos dije... Bueno, pues Destiny realmente... ¿Qué tanto de segunda mano es? Porque nada más ponías el disco como para que te dieran la permiso. Para la Key, ¿no? Ajá. Ya tú jugabas... Y dije... Güey, son 100 pesos. No mames. Me ahorré un chingo, chingo de lana en ese juego, ¿no? Este... Y yo me acuerdo cuando remataron... De hecho aún conservo... Mi Control Xbox One... Es el que compré cuando remataron... No, es el de los viejitos. De hecho... Ah, ya. Y es el que usas para la compu. Ajá. Es el primero que compré. De hecho tenía la batería. Cuando vendí mi Xbox obviamente pues sí solté la batería. Pero... Me quedé con el cable hecho. Pero... Sí es el curso para la compu. Aún estoy pensando en si compro uno de los de Series X o... O eso. Pero realmente esta madre sigue funcionando. Yo siento que hasta que muera... Va a ser que haga cambio de... Son de batalla, güey. Sí. Realmente no mueren tan sencillo esos. Ya me estaba fallando. Estaba teniendo algunos problemillas de repente. Pero... Mágicamente empezó a funcionar. Y dije... Ah, perfecto. Ya me... Ya morré. Se dice regeneración como por arte de magia. Paquito, déjame paso a... Al baño rápido. Seguimos, seguimos. Ah, dale, dale. Nada más voy a... Por estar tomando tanta agua, señor. Pero pues si quieres irte una vez. Ah, pues si quieres aquí pausale y yo también voy. Aunque no tenga muchas ganas. Pero pues para que no te... Perfecto, señor. Al patito. Vale. A ver, ahí te vengo. Vale. Hola. Amén. ... Gracias. 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 Sí, échale, échale. Oye, pero seguimos grabando. Ah, de hecho, no sé. ¿Tienes tiempo? Dime. Ahorita, porque es que me acordé, güey, de cómo empecé a hacer todo este relajo, güey. No, no te preocupes, güey, estuvo bien. Yo me encargo de editarlo, no hay bronca. No, digo, porque ya me acordé cómo empecé. O sea, ahorita que estaba en el no dije, ya me acordé, güey. O sea, cómo empecé esto de entrar a los videojuegos de nuevo, güey. Ah, ya, ya, ya. Y fue algo bien chistoso, güey, porque fue a raíz de que me hicieron una operación en la espalda, güey. Entonces, anduve como una cuarentena, güey, literal. Entonces, pues, no había podido ir a trabajar. Este, y me quedé, pues, ya me quedaba en casa, güey. Pero, pues, realmente era como una cuarentena, güey, o sea, es como COVID. Pues, no puedes salir, nada, güey. Nada, güey. Nada, nada, nada. O sea, la rehabilitación, pues, fue un poquito complicada, ¿no? No complicada, sino más bien, este, como fue la parte de la, de la parte de atrás, la inferior. O sea, era complicado, ¿no? Relajo. Pero, este, de ahí empiezo a jugar Pokémon TSG de nuevo, güey. O sea, bueno. Pokémon de cartas, siempre he sido un, un fan, pero cañón, de todo el juego de cartas de Pokémon, güey. No, de todos los juegos de cartas. ¿Pero lo juegas en celular? No, 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 no. Cartas de físicas. Ah, ya. Tiempo. Pero, en ese tiempo, sí, empezaba a ver videos de YouTube. O sea, de hecho, pues, empezó por eso, güey. Empecé a ver, de repente, un amigo en Facebook publica un video de, de TSG de Pokémon. Y, pues, yo así en cama, güey, pues, dije, ah, pues, a ver, ¿no? Vamos a ponerlo. Y dije, ah, si era bien chido jugar cartas de Pokémon, ¿no? En general, ¿por qué? Porque hay contexto. Yo hace muchos años tuve un negocio de, de TSG, de cartas de... ¿Ahí en el EF? Sí, en el Estado de México tuve una, una tiendita. Se llamaba TSG School. Entonces, era donde, pues, ahí igual. Como lo que era ahorita con la cuestión de los videojuegos, pero era con cartas. Entonces, teníamos para que fueras a jugar, estar ahí cotorreando. Este, pues, obviamente se vendía todo lo que era el cartón, ¿no? Pero también, pues, ahí es que me, o sea, había torneos, nos íbamos a, a otros lugares, ¿no? A concursar, porque allá era como también, este, un equipito de todos los de la colonia, que, pues, había güeyes que jugaban Pokémon, otros Yu-Gi-Oh, otros mitos y leyendas, otros Magic, ¿no? Entonces, era como que nos juntábamos, decían, no, pues, a ver, vamos a ir ahí, torneo, la Necro Tower, o, o los nacionales y todos nos juntábamos, nos íbamos, ¿no? A jugar, ya. La, lo que antes era, antes de que existiera la Freaky Plus en Ciudad de México, pues, estaba el Rock Show, ¿no? El Comics Rock Show, Rock Show. Este, y, pues, ahí era donde todo mundo se juntaba, eso de las cartas, los cómics, era como el chopo, pero... Pero de geeks. De, de ñoños, güey, porque geeks, no, güey, eran ñoños, güey, cómics, cartas, este, animes, o sea, lo que era como medio freaks ahora, frikis, algo así. Ya después fue que existió la Freaky Plaza, pero, en ese tiempo donde se juntaba la, la banda, era ahí en el, en el Comics Rock Show. Lo sabías por la mañana, hasta la tarde. Entonces, fue así, ¿no? Bueno, ya era como un poquito de contexto. En un momento tuve una tienda de cartas, la tuve que dejar cuando empecé a trabajar como diseñador gráfico, porque, pues, ya no me daba. O sea, trabajaba ya como, ahora sí, como, como godín, o, pues, estabas en el negocio, ¿no? Había como, intenté, intenté poner a alguien y todo, pero, pues, no, es muy complicado. Y más cuando apenas estás empezando y todo eso, ahora sí que dice que el que tiene tienda, que la atienda, porque sí es complicado. Entonces, este, bueno. Bueno, regreso a ver lo de los videojuegos, lo de las cartas, y de repente, pues, me agarro otra vez, una rachita de jugar TCG. Y después del TCG, fue que mi, que mi jefe, que era mi buen amigo, este, pues, me dice que compré un Xbox. Ya, pues, pasó un rato, jugué, este, empecé a jugar a Xbox. En una ocasión pone un Overwatch gratis, desde un fin de semana, de estos que daban, así, de juega, de tal a tal, ¿no? Fecha. Sí, 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 sí. Y juegas, este, Overwatch. Lo jugué con ellos, precisamente, ¿no? De las pocas veces que he jugado con ellos, los pusimos. Y, no, me trabé. O sea, dijeron, ah, sí, ah, pues, estuvo padre, ¿no? Pues, órale. Se fueron, y me quedé jugando, me quedé jugando. O sea, a mí sí me gustó muchísimo. Dije, ah, nomás, está bien chido. Y, pues, aunque se hayan ido ellos, y yo me puse a jugar, y me seguí jugando, y, pues, años. O sea, dos años, algo así. Pero en ese Inter, se me metió la cosquilla, güey. Decir, ay, pues, voy a ser trimmer, güey. ¿No? O sea, es que además, pues, no sé, o sea, como que hay, me gusta estar. Haciendo diferentes actividades y aprendiendo otras cosas. Claro. Entonces, me gustó eso de, pues, a ver, vamos a ver cómo está ese mundo de, pues, hacer grabaciones. De hacer, sí, exacto. Y fue ahí que, pues, ya empecé a hacer stream, streams por las noches. Pero además, mis streams eran de 10 de la noche a 2 de la mañana. O sea, bien poca banda lo veía. Pero, pues, también eran cosas que estaban padres. O sea, bueno, no sé. Igual, si alguien, de los que ven aquí, pues, igual, por la que en los comentarios se llegaron a ver un stream mío o algo así. O sea, que se jugó a Overwatch. Luego, pues, también nos la pasamos bien. Y siempre era como tratar de, de, de que se la pasaran bien. ¿No? Estar con, correando con ellos. Estar, este, hacía muchas mecánicas. De ahí fue que también empecé a, a, a meter, eh, streamloot. ¿No? Es una plataforma de cartas, este, para monetizar los streamer. Los streamer. Y, este, y ahí empiezo a trabajar con los chavos de la plataforma porque les gustó cómo diseñaba yo mis cartas. Les, este, cómo, las mecánicas, cómo yo las empecé a. A implementar. A utilizar, a implementar dentro de mi stream. Porque, pues, yo, sí, de repente cambiaba todo mi formato de streaming cuando salía una carta específica. ¿No? Y, sí, era como que, pues, era la ruleta y les empezaba a hacer cosas y todo. Y eso me gustó mucho. Sí, o sea, nunca tuve como gran audiencia. O sea, hablando de lo que es un streamer. Grande. Que apenas empieza. ¿No? O sea, que estamos hablando de, pues, 12, 17. O sea, no mucha gente. Y, además, el horario que yo utilizaba, pues, era complicado porque ni la gente de España lo ve. Tampoco la de México ni la de Latinoamérica. O sea, es un horario muy, muy complicado porque allá en España estás tirando a agarrar gente de las 7, 8 de la mañana. Que aquí en mi streaming a esa hora, pues, creo que nadie. ¿No? Y aquí, pues, ya a las 11 de la noche, pues, los chavillos ya se van a dormir. Pues, lo único que me quedaba, pues, eran con ahí el 1% de la población. ¿No? Y que de repente entraban. Pero, fíjate que a muchos de los que todavía me seguían ahí, sigo, este, frecuentándolos de alguna manera, ¿no? Ya sea por Discord, ya sea en Facebook, ya sea en mensajitos y todo. Entonces, eso es lo que siempre me ha gustado de la comunidad en general. No te puedo decir que sea solamente intrínseca de los videojuegos, sino de cualquier comunidad, ¿no? Oye, hablando de eso y ahorita que estás hablando de comunidad, cuando formaste... Bueno, cuando tenías tu... Y perdón que te interrumpa. Sí. Cuando tenías tu tienda de cartas, también generaste una comunidad, como nos platicabas. ¿Tienes contacto con alguno de ellos todavía? No, güey. No, es que... No, fíjate que ahí sí, no. Es que es interesante. Y cuando las últimas veces que llegué a ir allá a Ciudad de México, sí, güey, sí llegué a ver a uno así, pero ya fue así de que onda, ya, qué tal, bla, 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 y rápido y ya. Ah, ok. Pero, pero no, ya así como tal, pues no, pero pues era gente de la colonia donde estaba el negocio, ¿no? Pero pues ahí estuvo chido, o sea, no hice tiempo también. ¿Y te quedaste con algunas cartas o vendiste todo? Uh, no, güey, te enseño mi colección de Pokémon, güey, voy a pagar la universidad de mi hija con eso, güey. No, porque por ahí, este, bueno, yo soy coleccionista de Yu-Gi-Oh!, algunas piezas. Ah, ya las, las, las reventé todas, güey. Ah, ya. Hace tiempo. Y sí, tenía pura, unas viejillas. Muy, muy buenas. No, es que yo de Yu-Gi-Oh!, la verdad, eh, haz de cuenta que aplicaron, de, compraron las cartas, pero nos compraron un deck para compartir entre los primos. Y pues yo siempre me quedé con la inquietud de quedarme con, bueno, de conseguir el primer deck de Yu-Gi. Que es el de Yu-Gi, güey. El de Yu-Gi, güey. O sea, yo tenía el deck, pero compartido. Pero al final de cuentas, el primer deck de Yu-Gi yo lo quiero ahora por nostalgia cerrado. Y nada más por decir, güey, ahí está el primer deck que, porque yo me acuerdo que en ese entonces salieron dos decks, que era el de Seto Kaiba y el de Yu-Gi. Y era de, no mames, están padrísimas las cartas y no, o sea, la neta. Y nadie las usaba, güey, realmente. Y nadie las usaba, exactamente. Las usaban porque, bueno, yo cuando lo empecé a ya entrar en ese mundo, güey, decían, no, ese deck es malísimo, güey. No lo compres, quieres entrar, es cuando ya estaban los, empezaban a salir los estructurados, güey, todo eso. Decían, no, pero, pero sí estaban chidos. Y que luego ya salieron los de los, los de los secundarios, ¿no? O sea, eran los principales y luego empezaron a salir también. Y todos ellos, y ya fue que empezó a como a ver, este, bueno, empezaron a cambiar las reglas. Y a mí también, bueno, cambiando un poco de, de, de tema. Eh, bueno, no, no más bien de toma, sino de saga, a mí el de Pokémon siempre me llamó la atención. Y estoy así con la espinta, porque ahorita está como el boom de Pokémon y estoy como en la espinta de decir, híjole, le entraré a jugar Pokémon. No, no lo hagas, güey. Pero sí dije, no, güey, porque yo me acuerdo de cuando estaba en Yugi y con Yugi le estaban metiendo y metiendo y metiendo y metiendo lana. No, güey, no, no lo hagas, güey, no. O sea, sí está muy chido, pero neta, es mucha lana, güey. Sí, sí, imagina. Mucha lana. Y más si eres competitivo, güey. O sea, yo así soy de repente, digo, no, sí, voy a, este, quiero hacer mi deck y que todo brille, güey, y bla, no. No, no, sales desplumado de eso, güey. Yo por eso ya al final dije, no, nada más voy a agarrar las que de repente me gusten, las colecciono y ya. Pero ya jugar, no, si es. O sea, tienes que entrarle de lleno y jugar en ese, a ese nivel. O sea, realmente si quieres entrarle y jugar carta física, o bien eres casual, o sí te tienes que meter como... De lleno. De lleno. De lleno. Pues muchos se patrocinan ellos mismos, porque obviamente les dan las cajas o les dan sobres, micas, o sea, producto de liga o de torneo. Y lo venden. Y pues, y lo venden. Y de ahí, pues ya va saliendo para otras cosas, ¿no? O abren y se quedan con lo que necesiten para seguir armando decks y lo demás, pues ya lo mueven en el mercado. Entonces, ahí es una manera de ser, pero además hay que ser muy constante. O sea, yo creo que cualquier cosa, en cualquier disciplina, tanto sea de videojuegos o de deportes mentales o de estrategia, lo que sea. O sea, me imagino que hasta físicos, ¿no? Todos es constancia, o sea. Sí, claro. Siempre que, o sea, no es lo mismo. Por ejemplo, Pokémon sí hay, está esta cuestión de suerte, ¿no? Porque, pues, al ser el juego de cartas, pues, nunca depende de ti el 100% de la probabilidad de ganar. Claro. ¿No? Entonces, este, pero ser constante, esa es la diferencia. O sea, puedes ganar una vez de chorro o perder de chorro. Pero ser constante y estar como, llegar a top 8 de todos los torneos, eso es lo que dice si es un buen jugador o no. Porque digo, ganar una vez. Yo creo que cualquiera puede, por las cartas, el azar, pues no te sale la que quieres y jalas y no te sale la que necesitas y todo eso. Eso es complicado, ¿no? Pero, digo, a mí me gustó mucho y, o sea, ahí sí me, o sea, en la tienda, por ejemplo, pues, me tuve que forjar como juez de Yugi, de Pokémon. De Pokémon. Sí. ¿Magic? De Magic, sí. No, en Magic no me certifique, pero sí conocía las reglas. Del que sí tenía certificación era de Pokémon, porque estaba el programa de profesores de Pokémon, este, así se llamaba, profesor, Pokémon, profesor, algo así, me acuerdo como se llamaba. Te daban hasta tu bata, güey. Ahí tengo mi gorra. Pero te daban hasta una bata. Vale, qué interesante, güey. Estaba bien chido, güey. Estaba bien chido en ese tiempo. Eran las ligas de Pokémon, que era cuando estaban Zafiro y Rubí, yo creo que fue en ese tiempo. O sea, yo jugué desde el inicio, güey. O sea, desde base empecé a jugar. Pero ya cuando empezó todo esto como el juego organizado, ya fue cuando Pokémon, ya no era The Wizard. The Wizard of the Coast, ya lo habían hecho ya de Pokémon Company. Y ahí fue cuando Yell empezaron a invertir y te daban, te digo, estaba ese programa de ligas. Sí, te daban una batita, tu gorra, te daban un cronómetro, una libreta, una pluma. O sea, estaba todo el kit muy chido. Te daban puntos por cada vez que tú corrías un torneo, un evento. Y esos puntos los podías cambiar por producto. O sea, de lo que tú quisieras. Te decían, la bata te cuesta tantos puntos de profesor. Ah, pues, ya quiero mi bata, ¿no? Y ya. Y estaban muy chidas. O sea, creo que de lo único que conservo ahí son unas libretas, plumas y el stopwatch. Cronómetro y mi gorra. La bata ya no sé dónde habrá quedado, güey. Ya es así, ya no supe. Pero sí había unas cosas muy chiditas ahí de eso. Los consentían a los promotores de torneos, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que... Fíjate que como tal Pokémon Company, güey, está muy chido. O sea, sí lo ves y sí dices, no, güey. O sea, por eso tiene una... Un... Tantos fans, güey. Sí, claro. Porque sí cuidan a su fanbase, güey. El consumo está interesante. En Yugi no te daban tanta cosa, ¿verdad? No, no, en Yugi no. O sea, creo que a lo más eran algunas tarjetas promos, güey. Porque, este... No, yo no me acuerdo que ni Mats, ¿eh? Había veces que mandaban estos tapetitos y todo. Pero no, o sea, casi siempre era como que tú los... Y es que aquí era muy poco el juego organizado como tal. O sea, bueno. Era diferente. Era... Estaba más... Más cerrado, güey. Porque ahí sí había como dos, tres personas que movían el... Pues todo lo de Yugi. O sea, no era como Pokémon, que era libre. O sea, si tú cumplías con los requisitos, este... Podías correr un torneo, una liga, todo así. No, aquí en la cuestión de Yugi era mucho más cerrado. Entonces sí había distribuidores y personas dedicadas a eso. Entonces, si no... Ahí ya era un poco más de demagogia, güey, ¿no? O sea, si entrabas en esa onda, pues órale. Y si no, pues como que no. No te daban chance. Pero estaba chido. O sea, sí, mucho tiempo sí también fuimos a... Fuimos a torneos. Pero yo creo que la comunidad más chida era la de... La de Pokémon, güey. La de Pokémon. O sea, también Mitos y Leyendas. Mitos y Leyendas lo traían los mismos que traían Magic, que era el grupo Necrotower en ese entonces. Y también... Creo que también, fíjate que los que estaban chidos eran los de Mitos. Ellos sí daban un chingo de cosas. Daban cartas promo, daban... Me gustaba como daban unos como packs. Entonces era la pirámide. Y adentro venían los mazos. Estaban chidos. Mórale, qué chido. Con los vendían así. Estaba padre. Digo yo. Sí, también es un mundo aparte, güey. El de las cartas. Sí, el de las cartas es una chulada. Yo digo, yo me acuerdo cuando estaba viciado con Yu-Gi-Oh! Que hasta la fecha, aparte del deck de Yu-Gi, las cartas que me gustaron en aquel entonces, aún tengo como la inquietud de obtenerlas nada más por colección. Sé que muchas veces ya por reglas, porque como también cambiaron, alteraron las pinches reglas. Pero si las quieres por colección está bien, porque así ya no te las venden tan caras. Sí, así ya no me las venden tan caras. Bueno, o sea, no sé cómo está el mercado de cartas de Yu-Gi, porque yo vendí todo lo que ya tenía de Yu-Gi. ¿Por qué, por ejemplo? Y me arrepiento, porque ahora, por ejemplo, con Ana, luego quiero jugar, porque ellos tienen ahí sus decks. Ah, sus decks. Y yo ya tenía uno de agua bien chingón, bien rompemadres. Y lo estuve buscando y dije, y hasta después tuve un flashback. ¿Qué lo vendiste? Que es yo yendo a la friki plaza de aquí de Morelia, güey. Y así, y vendiéndolo, güey. Y decirle, sí, dame, lo voy a comprar sobre este Pokémon. Y dije, sí, sí, lo ve. Y pues traía, pero es que ya aquí, o sea, era como extraño, güey. Yo nunca pensé, pues ya estando aquí, pues que ya no voy a jugar aquí en, o sea, las que conserveran de Pokémon, güey. Porque aquí sí había comunidades, a los de Pokémon, güey. Sí, claro. Entonces, estaba chido ir a jugar con ellos, o sea, estaba padre. Pero Yu-Gi-Ops, dije, ah, no, no voy a jugar aquí. Y ya tuve el flashback de haberlo vendido. Pero estaba muy chido mi deck de agüita. A mí, a mí lo que más me gustaba era cuando te compraste tu sobre y te salía un foil. Así, no mames, ya me salió. Me acuerdo que en una de esas creo que me salió el The Legendary Fisherman. Este, el Gaia, creo que ese, ese Gaia, no sé si por ahí lo tengo. Pero me salió Gaia foleado y no me acuerdo qué otros, este, tengo por ahí. El Fisherman, o sea, en sus orígenes, güey, el Fisherman. Ah, no mames, el Fisherman, ¿quién es el Fisherman? Y el Oceano, el Oceano, güey. ¿Sabes cuáles tenía? Y solamente me faltaba como la fusión o el Special Suman. El de Sujinka, Sejin y Raiji. Ay, ¿cuál era ese? Eran los tres güeyes que se conjuntaban como en un pinche robot. Este, esto ya se transformó. Ya dejamos los videojuegos, ahorita estamos hablando de cartas. Pero es que sí, la neta. Es que a mí me mamaba Yu-Gi-Oh! O sea, hasta la fecha no decía. Pero eran los tres güeyes que era uno de agua, uno de trueno, otro de tierra. Y creo que eran los tres güeyes. Y lo traía a... Pues salió en uno de los capítulos también de Yu-Gi-Oh! Eran los gemelos. Eran los gemelos y se construía como un... Un, este... Un monstruo que eran los tres elementos. El monstruo de los cuatro elementos, no me acuerdo. Pero era Sujinka, Sejin y Raiji. Que eran esos güeyes y se conjuntaba en un... En un monstruo enorme. Que tenía como... Seguramente sí, pero ahorita no me acuerdo, güey. La neta es que ahorita no. Me acuerdo del que era el XYZ, güey. Ah, sí, güey. Las máquinas de Yu-Gi-Oh! Como los... El Voltron, güey. ¿No? Sí. Y esos me gustaban. Siempre quería hacerlos funcionar, güey. En un deck. Y siempre me decían... No, esas madres no sirven. Yo digo... Quiero que hacer que funcione, güey. Hasta después. Fue mucho tiempo después. Que lo hicieron funcionar. Que se hicieron jugables, güey. Sí. Porque les metieron otras cartas de fusión y de mecánicas y todo. Y dije... Sí, metieron cartas de equipamiento y de... Y todo eso es mi madre. Entonces... Yo me acuerdo... Ah, una de las cartas que... Bueno, ahí tengo unos... Uno que otro... Este... Malestar, pero pues tengo un Jinso. Que yo me acuerdo cuando salió Jinso en su momento. Sí, era... Sí, no. Además era... Yo creo que la carta de las más caras, güey. Y además nadie te soltaba un Jinso. No, nadie te soltaba un Jinso, güey. Nadie te soltaba un Jinso. Así... No mames, Jinso. El mío está cateado. Cateado para la gente que no conozca este término. Es que estaba un poco doblado o lastimado. Y pues mi Jinso lo tengo. Cateado, güey. El curivo. Es muy buen término, por cierto, güey. Sí, eso de... De que nada, está cateado, güey. Sí, de que tiene algún golpe, güey. De un blantito doblado. Que ya no lo puedes vender al 100%. Ajá, exactamente, güey. De lo que cuesta, güey. Sí. No, pero ese Jinso, güey. Era... Era un dolor de pelotas. A mí me tocó cuando salió el Black Luster Soldier, güey. Ah, sí, güey. Y ese también era así de... Ya, güey. Así de... Ya aventabas todo, güey. Y dices, ah, era... El Black Luster. Porque cuando empezó a salir, güey, pues era... Te remuevo, güey. Te pega. Sí. Y así. O sea, no sé ahorita cómo está el juego ni el meta de Yugi, güey. Pero... O sea, yo lo llegué a disfrutar, güey. Porque también, obviamente, en su tiempo era como... Ay, güey. Juegas Yugi, güey. ¿No? Y así. Sí. Yo nunca lo vi así, porque digo... Para mí, pues es... Juega lo que quieras, güey. Lo que te llene, güey, ¿no? Sí, claro. Juega el Pokémon, güey. Pero, obviamente, ya entrarle como después, por ejemplo, haciendo la referencia con lo que hago ahorita. O sea, pues es... Le tienes que entrar a todo, güey. Va a estar en el Disney, güey. Pues no es de que te dices... Ay, no, güey. Que esto sí, esto no, güey. No, pues no. Entonces, le tuve que entrar al Yugi. Al Mitos y Leyendas. Que eran como de los más underground. O sea... No, el de Mitos y Leyendas era el más... Como que apenas estaba... Estaba empezando a pegar, ¿no? Porque los más populares eran el de Pokémon y el Magic. Yo me acuerdo que había gente jugando Magic al por mayor. Es que los dos eran de Wizards en su inicio, güey. O sea, los dos eran juegos de cartas de Wizards. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que las cartas de Pokémon que son de Wizards son más costosas? Pues es que es la... Fueron las tres primeras... Tres, cuatro... Tres primeros. O sea, fue base. Luego salió Jungla, Fossil. Y salió otra que era como la colección. No me acuerdo que era Legendary Collection. Algo así que eran como las mismas cartas. Pero como una reedición. O las volvían a sacar. Y este... Y no recuerdo. Y unos promos, güey. Que eran los de las primeras películas. Las primeras tres películas, creo. No recuerdo bien. Pero sí. Todas esas expansiones... Era... Las había realizado Wizard of the Coast. Y ya después... Cuando fue... Este... Creo que ya fue cuando salieron los e-readers de... Sí, ya hubo un... Ahí las tengo. No recuerdo ya. Cambió el formato de la carta y todo. O sea, realmente la clásica. La que tiene como el recuadrito. Toda cuadrada. Nada más. Y con los iconitos. Esa era la de Wizards. Entonces... Y eran los que hacían un... Este... Magic. Ya después fue... Después de tiempo. Que se cambió ya... A que lo... Ya como tal lo agarró este Pokémon. No sé cómo haya sido ahí... El día. Nunca me he puesto a investigar, fíjate. Cómo fue ese cambio de por qué otra vez... O sea, le regresaron la licencia. O sea, de haber terminado el tiempo. Todo eso, ¿sí? A la otra... No sé, a lo mejor puede ser... Que haya sido que... Que... Pokémon en Japón... Sí la hacía Pokémon Company. Pero a lo mejor que lo haya sido... Haya sido este... Wizards. Wizards. Yo creo que va a lo mejor por ahí. La verdad es que tengo... No recuerdo ahorita. No me he puesto mucho a investigar al respecto. Pero por algo así. Al principio era de Wizards. Pero es muy interesante. Porque al final de cuentas... Este... Todo este mundo de... De las cartas también ahorita... Como piezas de colección están de... Güey, tienes esta carta. Ya ves al güey que salió con su Charizard, ¿no? El boxeador este. Sí, güey. No, que de hecho... A mí de los personajes favoritos... De mis personajes favoritos es este... Charizard de Pokémon. Y cuando dije... Ay, güey. Y... De que era... Como las cartas más valiosas. Dije... Ah, no mames. Ahora voy a comprarme un Charizard. Un Charizard X, pues. No esa carta, ¿verdad? Porque no creo que... Ni vendiendo mis dos riñones... Le lleguemos a... A ese ancho. Pero... Sí tengo la inquietud de comprarme algún... Algún Charizard. Nada más por colección. Porque me gusta mucho. He visto... De hecho, el otro día un amigo subió un Charizard negro. De las últimas transformaciones. Y dije... Ay, güey. Está bien chido. Le voy a preguntar en cuánto la... Me la vende. Porque está muy, muy chido. No, güey. Es que además... Charizard, güey. O sea... Nada más por el hecho de ser Charizard. Cualquiera casi... Está cotizado arriba, güey. O sea... Yo creo que... El personaje... Es como el mago oscuro de Yu-Gi-Oh. Exacto. Es por el... Por el mono, güey. O sea, es por... La popularidad. Por el personaje. Por la popularidad del personaje. Porque, por ejemplo... O sea... ¿Ves lo que cuesta...? Por ejemplo, en base... Era... Mucho más... Este... Jugable Blastoise. De hecho, se llamaba el Death Rain. Algo así. Cuando traías un deck de Blastoise. Y era el meta de ese tiempo. O sea, traías un Blastoise. Te hacía... ¿No? Porque obviamente un Charizard, güey. Pues con agua. Con debilidad. Sí, sí. Entonces... Tenía la habilidad del Blastoise. De que mientras tuvieras cartas... De agua. O sea, una... Todas las veces que quisieras. Durante tu turno. Podías meter cartas de energía. Mientras las tuvieras en la mano. A todos tus Pokémon. ¿No? Entonces había gente. Que pues de repente... Pues... Ya... En ese tiempo. Pues... Había muchas cartas para... Descarto. Jalo... Jalo siete. Jalo dos más. Jalo esto. Jalo otro. Entonces de repente... Pues tenías un... Turno dos. Ya tenías un Blastoise. Con cuatro... Energías... Este... Unidas. Así, güey. Entonces era una... Ya está muy atascado. Sí. Sí. Se jugaba... O sea, en ese tiempo estaba... Estaba padre. Pero sí estaba muy roto, güey. Muy roto. Y entonces... Por jugabilidad... El Blastoise era el más caro. O sea, el que más se... Se... Se cotizaba. Pero... Realmente el que costaba más caro por la carta... No más por la carta... Porque no era para jugarse. Era porque... Pues era la carta del Charizard, güey. Y hasta la fecha, güey. O sea, las cartas más caras... Pues es el Charizard... Bueno, creo... O sea, si no es por equivocarme... Pero la carta más cara... Es la edición... La primera edición... Shadowless... De... De... De Charizard... De Charizard base, güey. ¿No? Sí, está muy chida. Yo tengo mi Charizard base, güey. Pero es... De... Unlimited, güey. O sea, ya no... Primera edición, güey. Porque... Ya... Yo no jugué... En el inicio, inicio, inicio. O sea, sí jugué base... Pero ya cuando... Ya no era primera edición, güey. Ya ves, podrías ser millonario en este preciso momento... Si hubieras iniciado... Millonario, güey. Sí. Y hay unos videos en YouTube... Que la otra vez estaba viendo... Del... Cuate que... Yo creo que es YouTuber... Pero de esos que sí... Ya ganan... Mucha, mucha lana, güey. De los güey... Un güey que abrió un sobre, ¿no? Y le salió una versión... Una primera edición, ¿no? Ajá. Sí, pero que compró tres cajas... O cuatro cajas... Primera edición de Pokémon, güey. Como en medio millón de dólares, güey. Ajá. Y dije... Dije... No manches, güey. O sea... Sí está muy padre, güey. Y todo, pero pues ya... O sea... Yo sé que también, pues... A lo mejor le es reditable esa inversión, ¿no? Por la cantidad de gente que lo vaya a ver... Y bla, bla, bla. Deja tú eso, güey. O sea, puede vender ese Charizard y ya recuperó el medio millón, güey. Pues, a lo mejor no, pero puede ser que al menos ya no le salió tan caro, güey. Exacto. Ya la inversión del contenido que hizo, güey, ya no le salió en medio millón, güey. A lo mejor en cuatrocientos. Está como otro güey que también... Una de las cartas más caras de Magic, me parece que se llama Black Luster, ¿o no? Ah, Black Lotus. Ah, Black Lotus. Este... Y también hay un video en YouTube de un güey que creo que por accidente abre su sobre. Este, un sobre primera edición que también lo tenía cerrado y no lo quería abrir. Y que no sé por accidente, creo que se abre. Y el güey va viendo la carta y dijo, no mames. Y ese güey luego, luego la fue y la... ¿Cómo se llama? La enmarcó, güey. Y que va a hacerle el... No, y es que además allá, pues tienes esa opción de llevar a gradear tus cartas. Sí, tus cartas. Entonces, en chinga. O sea, por ejemplo, yo tengo mi colección de cartas, güey. Y pues aunque las tenga bien cuidado, no van a costar lo que... Lo que cuestan en el gabacho, güey, ¿no? Claro. O lo precio de coleccionista, güey. Pues, ¿por qué, güey? Pues porque no vienen en mi casa, no están engradadas, güey. No hay alguien que te dice, esta tiene ocho, güey. O esta tiene ocho punto cinco, no sé. No, hortí eso. Que si quieres eso, tienes que ir a viajar a Estados Unidos y... Sí, o enviarla, güey. Y que a lo mejor en ese envío ya no regresó jamás, güey. Exactamente, güey. No, entonces, no. Yo digo, no. Ahí está bien. Ahí que se quede. Ahí me gusta. A mí me tocó ver recientemente una colección de The Legend of Zelda de... De todos los juegos graduados. Ah, ¿sí? Y dije, a la madre. Sí, sí, sí. O sea, el güey no sé si vive en Estados Unidos, pero tenía todos los juegos. Y dije, ah, perro. Estaba muy chida la foto. Pero eso ya, güey, ya... Pero pues es que, güey, o sea, nunca en la vida, güey, yo creo que... A lo mejor gente, sí. Mayor de ese tiempo. O sea, pero nosotros de mocosos, güey, ¿quién iba a pensar que ibas a...? O sea, tú lo abrías, jugabas, güey. Ajá. Para lo que eran las cosas, güey, ¿no? Ya no te ponías ahí a de que, ay, este... Este... Esta figurita de Star Wars, la vas a poner este... Va a valer más. Ajá. Güey, no la voy a sacar. Ah, güey, le dabas en la... Perdón. No, ahorita no estamos para la radio, güey. Así es que no pedo. Te das en la madre, güey. O sea, yo... Yo sí, ahora digo, no manches, todas las barbaridades que les hice a mis muñecos, güey. A mis Thundercats, a mis He-Manes, güey, y todo, güey. Sí, así de que, ay, les vamos a poner cabeza nueva, güey. Y órale, se la quitaba y le ponía plastilina y yo le hacía la carita, güey, ahí. ¿No? Y ya decía, híjole, ¿qué hice, güey? O sea, ya después de... Ya de más grande, güey, digo, híjole. Sí, güey, pero, o sea, es lo que dices. O sea, como estás morro, no te das cuenta de lo que... Pues lo que significa a futuro, ¿no? Lo que iba a significar a futuro. Ahorita de grande dices, no mames, qué pendejo. Pero por la neta lo disfrutamos en su momento. Sí, yo sí, güey. O sea, yo me acuerdo haber hecho barbaridades y mods de mis juguetes, güey. Pero... Chidos, güey. Y, pues, jugaba un montón, porque luego había veces que, pues... Hasta los Gokus que había en ese entonces de Bandai, güey, también les di en su... En su madre. Sí. Sí, no. Lo único que se salvó, güey. El único que así tengo impecable, güey. Y eso porque ya... Ya no sé qué pasó, güey. Pero sí lo dejé en su caja cerrado, güey. Son... Es un Shiryu. De... Del cabrero de Bandai. Ajá. Ese sí, ahí lo tengo todo completito en su caja. Es el único que se salvó, güey. De todos los que tuve. O sea, porque sí tuve a Aries. Este... Tuve al de Bicis, güey. Y al de Libra. Y tuve varios originales, güey. Pero el único que sobrevivió íntegro, güey, es ese. Y yo creo que fue porque ese era el que más me gustaba, güey. Entonces era como que ese no quiero... Ese sí no quiero... Pero a los demás, güey. Que le pase nada. Shiryu era el dragón, ¿no? Sí, el dragón. Sí, ese es el que todavía por allá... Pero de ahí en fuera todos los demás sí los trataba... Este... Con odio. Bueno, no con... Pero sí las jugabas mucho. Sí, 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 los jugaba bastante. Pues sale, vale. Vamos al siguiente bloque porque ya... Porque ya nos alargamos un poquitín. Ya van a dar las nueve, güey. Ya, ya van a dar las nueve, güey. 15 minutos está este... Va, perfecto. Entonces, vamos al siguiente bloque para continuar con este business. Comenzamos en 3, 2... Espérame, dame un minuto. 1, cremando. Estamos de vuelta en esto que es Gamer Hype. Les dejamos nuestro teléfono en la cabina 323-6056. Recuerda que si vas llegando en este preciso momento al programa, no te preocupes. Los dos bloques pasados los puedes escuchar el sábado en repetición a las 2 de la tarde. Y bueno, señor Paco, pues vamos a continuar hablando de esta trayectoria. Estamos hablando de este concepto de espacio que tú quieres y que habías visto y que te había maravillado y que te había fascinado, ¿no? Que es este Game Center que, bueno, una de las cosas por las que tú llegaste a Morelia fue porque la competencia de la primera desarrolladora, entre comillas, de este tipo de espacios quería implementar algo al respecto, ¿no? Pero no quería hacer un copia y pega, sino quería buscar hacerlo a su manera, buscar involucrarse en el mundo de los videojuegos de algún modo, ¿no? Y fue que a ti te nace la idea después de X o Y movimiento, ahorita vamos a hablar al respecto de esa empresa de cine, pero después de X o Y movimiento, tú decides tomar este rumbo, ¿no? De abrir un espacio totalmente para gamers, totalmente enfocado al entretenimiento del videojuego. Pero aquí va mi pregunta, y refiere a esto, a diferencia de otros espacios, y no por hacerlos menos aquí a nivel local, ¿qué fue las decadencias? No las decadencias, sino ¿qué fue lo que viste que les hacía falta a esos espacios? Como oportunidad. Exactamente, ¿cuál fue el espacio o el nivel de oportunidad que tuviste respecto a la competencia? Ok. Mi centro de juego subtópico siempre ha sido el hecho de unir a la comunidad, ¿no? O sea, la comunidad siempre, o sea, ya sea por, no sé, memes, por ser contreras, siempre se ha tratado de dividir últimamente más. Antes no existía mucho eso, o sea, a lo mejor porque no había tanta diversidad, o sea, estaban lo que eran los arcades, nada más, ¿no? Ibas y jugabas arcades o arcades, sabía que te gustara unos u otros, pero no tenías que defender algo, algo, tu pertenencia, ¿me explico? Claro. Entonces era más como comunitario, o sea, era, pues, y disfrutabas de lo que había, ¿no? De lo que te ofrecían ahí. Entonces, este, yo lo que quería, o lo que quiero, porque todavía no... No se concreta, ¿está en stand-by? Está en stand-by, sí, una, una historia ahí medio, este, inverosímil, ¿no? Que hemos tenido que dejarlo en stand-by ahorita, pero la prueba del concepto funcionó, que era lo más importante. O sea, como les dije, si alguien tuvo la oportunidad de conocer Movil, que de haber ido, es igual que nos pudieran, este... De amar. ¿Cuál fue su experiencia, no? Pero, ¿cuál era la diferencia? Pues, realmente, un lugar donde pudieran convivir todos los jugadores, sea de consola, sea de PC, o que te gusten los juegos retro, los arcades como tal, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería, eso es lo que me gustaba del concepto. ¿Por qué? Porque en otros lugares vas y hay, o sea, es un lugar de Xbox, ¿no? Por lo regular. Claro, o es un lugar donde hay PCs, pero, o hay un lugar donde hay maquinitas, pero no hay un lugar donde realmente todos puedan convivir, pero que además puedan convivir de una manera sana, ¿no? Donde vas a disfrutar, a conocer, a darte la oportunidad de conocer otra, otra, otra experiencia de juego, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay mucha gente que consume consola, ¿no? Pero nunca ha tenido la oportunidad de jugar en PC, ¿no? Y además de jugar en una PC bien armada. Entonces, estamos hablando con, o sea, con componentes de buena calidad, o sea, igual no de súper alta gama, pero de al menos media alta, sí, ¿no? Que al menos la experiencia de juego va a ser con, totalmente satisfactoria. Nosotros teníamos, este, en PC teníamos pantallas de 160 Hz. Los juegos corrían a mínimo 120 Hz. En algunos llegaban, los más pesados sí llegaban a correr entre 65 o 60 Hz. Pero siempre tenías 1080 a 60 Hz. Eso sí era de cajón. Todos los juegos corrían así. ¿Qué tarjetas de videos traían? Traíamos 5500 XT de la Radeon. ¿5500? La AMD. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, traíamos de esa. Todos los accesorios usábamos Razer. Este, tanto, todo mecánico, ¿no? O sea, los teclados eran Huntsman y teníamos unos, este, que hay que los que salieron con membrana, pero que eran como duales. Estaban también padres, pero, bueno, era como esa experiencia. Las sillas pues eran gamers, ¿no? Teníamos ahí de marca, este, ¿cómo se llama? De Dracon de Rhymex. Ok. Este, aquí, bueno, estaba viendo también trabajar con la gente de Kultec, ¿no? Porque ya habíamos tenido acercamientos también con ellos. Pero también, por la pandemia, hubo un tiempo en el que ellos ya no estuvieron trabajando. Y estamos siempre, estoy buscando como de qué manera poder llevarles estos, estas experiencias de juego satisfactorias, ¿no? Y que sea de un buen nivel. Claro. Cosa que a lo mejor en otros lugares todavía no tienen, ¿no? La cuestión de que teníamos Xbox, teníamos PlayStation y teníamos Nintendo Switch. Igual, teníamos nuestra área de dulcería, tenías unas palomitas muy, muy ricas. Teníamos refrescos, todo. O sea, todo estaba ad hoc a que tú podías llegar y sentirte, ahora sí que, ¿como en casa o mejor? ¿No? Ese era, ese es el proyecto como tal. Obviamente estaba, era una prueba de concepto, ¿no? Era más como ir al cine de videojuegos. Ok, 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 entiendo. O sea, es muy, muy interesante esto que nos comenta mi Paco. Y sobre todo este último, era como ir al cine de videojuegos. Creo que es una experiencia que no se había vivido aquí a nivel local. Que, como yo te digo, cuando, yo tuve la experiencia de entrar a este espacio de Cinemex, no me acuerdo cómo se llama. Arena. Arena, exactamente. Pero no te ofrecían como tal la posibilidad de comer. Era así como que, ah, ¿sabes qué? Lo más limpio que puede estar para que mis consolas no se ensucien, ¿no? Es como, ah, bueno. O sea, nada más es estar así como, mi salita VIP, eso nada más y ya. Sí tenían, o sea, porque tenían la misma carta de alimentos que tenían para el cine. O sea, sí existía eso. Pero la cosa es que no estaba bien comunicado, ¿no? Y yo creo que mucho de eso era la comunicación que brindaban. O sea, yo, yo las veces que llegué a ir, o sea, era, este, una experiencia, digamos, deficiente. Eficiente. No por el lugar, güey. El lugar está muy chido. No, el lugar está impresionante. O sea, la verdad es que vas y dices, órale, sí se ve. O sea, dices, ay, aquí sí le invirtieron chido, güey. Buenas máquinas. Creo que en algunas traían Predators, ¿no? Y traían, este, todo de Asus. Este, entonces estaba, las máquinas corrían bien. ¿Cuál es la cosa? Y la deficiencia, pues, era el entorno, güey. La, la vibra del lugar, güey. ¿Por qué? Pues porque no había nadie. O si había poca gente, pero pues cada, cada quien anda en su rollo, ¿no? Este, la gente que te atendía, pues, era como... Ah, pásale, sí, exactamente. Pásale, pásale a la compu, son tanto, ¿no? Te cobro tanto y ahí está. Entonces, había veces que decías, oye, ¿dónde le pico? ¿No? Oye, Overwatch y, ah, déjate, pongo la contraseña. Bueno, cosas así Cosas que por ejemplo Moby the Game Club No estaban O sea, llegaba siempre era como Oye, te vamos a hacer como el tutorial ¿No? Eres la primera vez que vienes Nosotros, a ver, mira, esta está la computadora Se te da tu nombre de usuario, tu contraseña Con esa tú ingresas a la computadora Y te salen todos los juegos Tienes ya una cuenta Puedes ingresarla aquí Para que sigas con tu progreso O sea, ya sea de Fortnite Overwatch, lo que tengas Lo que sea, ¿no? Pero quieres seguir con tu cuenta Mientras estás aquí, pues adelante, está la oportunidad No quieres, pero quieres probar el juego También tenemos, ¿no? O sea, entrabas con una cuenta del centro Se loguea automático y disfrutas de tu juego Que era otra cosa Que no tenía que, a diferencia de otros lugares Que me dices, que tú pagabas por lo que jugabas ¿No? Entonces teníamos Diferentes paquetes de horas O sea, igual, si llegabas como invitado Este... Tenía un costo Pero si ya venías recurrente Ya tenías una cuenta Ya tenías como acceso a otros paquetes de horas ¿No? Con combos de palomitas, refrescos Y ya empezamos a trabajar también con... Con... De hecho tuvimos ahí una participación con NoDolniPizza Donde ya teníamos también con ellos Tener paquetes de alimentos Con... Con horas de juego Entonces siempre tenías esa oportunidad De que tú ibas y decías Oye, pues voy a rentar una hora Dos horas Pero por X o Y Te hubieras que moverte del lugar O que ya se me hizo tarde Y dices, híjole Pero pues ya dejé ahí una hora ¿No? O 30 minutos O 20 minutos Que ya no utilicé No, porque eso Tú cuando cerrabas tu cuenta Se quedaba tu tiempo congelado Entonces siempre tenías lo que jugabas ¿No? O sea, siempre tenías el tiempo Que habías pagado O sea, te lo gastabas O sea, si otro día Querías ir solamente a jugar Tus 20 minutos Que te habían sobrado Sin ningún problema Pues lo tenías ahí O guardado Ok, ok Suena muy muy interesante Y no tenías ni que pasar por caja Nada más ibas y... Entrabas, te logueabas Y punto, ¿no? Órale, esto está muy muy padre Qué bueno que... Que llegaste a la versión beta Ojalá próximamente Ya podamos ver la definitiva Ahorita que se controle Llama lo de la pandemia Afortunadamente ya están saliendo Más las vacunas Pero muy buen Paco ¿Qué te parece si vamos A la siguiente pausa del programa Para continuar más De lleno con este tema De la... Pues del Game Center Y ahora sí Lo cargé lleno A la... A la empresa esta A la que estabas trabajando Y el por qué empezaste A trabajar con ellos Y el por qué Eso dijo ¿Sabes qué? Pues mejor me hago Mi proyecto aparte Regresamos Esto es Gamer Hype No se despeguen Perfecto Perfecto señor Vamos a darle, güey Porque tengo cosillas que hacer No, sí Pues ya te estaba viendo Se nos fue rápido Se nos fue rápido De la charla Te digo Igual Ya si quieres Nada más faltan dos bloques Pues yo creo que el más extenso Y que no sé Si lo vayamos a terminar En uno Vaya a ser la cuestión De Cinépolis Por eso Porque es muy O sea, pero Yo estuve ahí casi En ese departamento Pues dos años Un año full Y otro como Como tratando De empujar la carreta O sea El primer año De todo el proyecto Que hice Fue como Mostrar La oportunidad Que había Y la similitud Que había Del cine Con los videojuegos Y ya después Fue cuando Se me da la oportunidad Y es cuando Entro ya Pues a picar piedra ¿No? Ya como Como un agente Ahí medio Externo Este Pues es que no es como Externo Pero realmente Era yo solo Contra todo Sí, claro Era complicado ¿No? Estar como En un mundo En el que Todo mundo Habla de cine Y nadie Habla de videojuegos ¿No? O sea, es como Güey, estoy solo En este ambiente Que debería de tener Al menos alguien más ¿No? A mi lado Para poder este Sí, exacto Llevar este business Sí Eso Es Yo creo que fue De lo más complicado Ok Ok, ahorita hablamos De todo eso Pues sí, nos quedan Estos dos bloques Estos dos bloques Podemos hablar Relleno de eso Y cualquier otra cosilla Que haga falta De hablar de Moby Dick En esos En eso En eso los metemos Ok, señor Comenzamos entonces En Tres Dos Uno Grabando Estamos de vuelta En este programa Llamado Gamer Hype Les dejamos Nuestras redes sociales Nos pueden encontrar En Facebook Como Gamer Hype O también como UB Radio Continuamos De lleno Con este tema Donde entrevistamos A nuestro buen Amigo Paco Briseño Este Que estamos hablando De su proyecto Moby Dick Y posterior a eso Así que en lo que Trabajaba Este proyecto Lo La razón por la que Él llega aquí A la ciudad de Morelia Él era Del Estado de México Pues fue por La invitación A participar En un proyecto De una Conocida Pues Empresa de cines Todo el mundo La conoce Sobre todo Los que vivimos Aquí en Morelia En especial Bueno Todos los que Conocen también Aquí en Michoacán Estamos hablando Nada más y nada menos Que de Cinépolis Y pues para ya no contarles Y que nuestro buen amigo Paco nos cuente Todos y cada uno De los detalles Del por qué vino Y por qué Cinépolis Está interesado En la industria Del videojuego Pues qué mejor Que el buen Paquito Paco Adelante Cuéntanos ¿Por qué pasó Todo esto? A ver Pues mira Fíjate que Yo como tal No No vine para acá Exclusivamente A eso Yo vine Invitado A trabajar Como diseñador gráfico ¿No? Ya tenía muchos años Trabajando En la industria De De la comunicación gráfica Y Pues Ya después de Casi tres años De trabajar Como diseñador gráfico Para la empresa Pues Yo siempre fui Fan de los videojuegos ¿No? Siempre he sido parte De De mi De mi crecimiento Tanto como Diseñador Artista Dibujante Y todo Entonces Se Se me ocurre La idea De empezar A trabajar Lo que era Un Un No era como tal Un game center Sino yo decía Pues un Yo iba más como Un café Este O un Game launch ¿No? Que era donde van Comen Y juegan ¿No? Que le te dan Las consolitas Ahí para que juegues Más o menos Se iba por ahí Al principio Este Y después Empecé a Investigar un poco Y dije Pues aquí hay una oportunidad De negocio ¿No? Que no se ha explotado Y que me gustaría Poder Este Trabajarla Y presentarla Aquí mismo ¿No? En ese Lapso Es cuando También La parte De la competencia Pues ya estaba Trabajando Ellos si fueron Un poquito más Rápidos En ese aspecto Porque ya habían Abierto Algunos Creo que Iban por el tercero Cuando yo empecé A A ver Esta posibilidad ¿No? Entonces De ahí es que Se empieza Empiezo a trabajar Yo Todo una Un proyecto Donde era ver De qué manera Se podía llevar Este Este negocio De videojuegos De renta Equipos De eSports De todo De En general De todo lo que es La industria De videojuego Hacia Ya llevarlo Hacia A la empresa ¿No? Ok Y sí Así como lo presenté Dos veces ¿No? Ya había como unas Iniciativas Anteriormente De llevar La cuestión De videojuegos Pero era Una Un poco Equivocada ¿No? De la manera En que Ya Bueno De hecho Cinépolis Tiene Trabajando Videojuegos Desde hace Muchísimos Años ¿No? Que era Tener en Los lobbies Las maquinitas Las maquinitas ¿No? Pero estamos Hablando de Maquinitas Que realmente No están En O sea No son las Que nosotros Quisiéramos Que estuvieran ¿No? Claro Este Pero aún así Pues para lo que Ellos Veían ¿No? Se les funcionaba Y les dejaba Pues un extra ¿No? Pero yo quería Llevar esto A lo que era Ya el gaming ¿No? O sea No de un House of the Dead O shooters De riel Time crisis Pero ya llevarlo Ajá Claro ¿No? O un Dance Dance Revolution Cositas así que se tenían En ese tiempo ¿No? O que ya se cambiaron Porque ahorita ya no son Ni arcades Ahora ya son puros De pinzas De Peluchitos De De que sacas El iPad O cosas así ¿No? Este Llevarlo realmente A lo que eran Los videojuegos O sea Tener un área En la que Si se podía Disfrutar De los videojuegos Entonces Empiezo a hacer Un concepto ¿No? De que es lo que Me gustaría Yo como jugador ¿No? Tener en un lugar Y empezar a divagar Un poco Sobre una utopía De un De un Playground De videojuegos ¿No? Y así es como Llego a La primera Boceto Digámoslo así Una primera Presentación Donde se habla Pues de todos Los rasgos De De cómo está El El ambiente De los videojuegos A nivel mundial Para después Este Ver las opciones ¿No? O sea Ya como tal Un plan de negocio Y Pues la primer Borrador Pues no No funcionó Del todo bien Porque ya había Unas iniciativas Que se querían hacer En los lobbies Poniendo consolas De videojuegos A renta ¿No? Pero sabemos Que eso no es Lo que uno quisiera O sea No vas a ir Ahí Nada más A que te renten Una consola Y pues en lo que Empieza la película O algo así Porque la experiencia No es esa No es la que yo Quería brindar ¿No? Si no era más Como crear una comunidad De lo que siempre He querido hacer ¿No? Crear comunidad Este Entonces Pasa un tiempo Casi un año En lo que estuve Revisando Mejorando El proyecto Este Hasta que Pues se me presenta La oportunidad De trabajar En una Una parte Que es la de Más que cine Y empiezo a trabajar Ahí con Este Pues con Mi jefe Y Gran amigo También Este De buen coche Y llevamos Esto Empecé a trabajar Y a picar piedra Porque me dice Es que está padre Está bueno Pero como le hacemos Y yo pues tenía Las nociones ¿No? De todo lo que estuve Viendo De lo que ya Cuando estaba Este También platicamos De que ya vengo De una De que siempre he sido Jugador Ya sea de cartas Ya sea de O sea de conocer El negocio De tener una comunidad Entonces sé Que es lo que está padre ¿No? De que es lo que Podría funcionar Entonces empiezo A picar piedra Pero pues obviamente Era yo Contra Contra Toda la industria ¿No? O sea Llevar Además es muy difícil Cuando la gente Viene Del negocio Del cine Hacerles ver El negocio Del videojuego A pesar de que Para mí Y para muchos Viene casi unido Viene mezclado ¿No? No es como Una cosa Diferente Sino van Más Allegadas ¿No? O sea Creo que Llevan La historia De De los videojuegos Hay veces que son Hasta mejores Que las de Algunos Blockbusters ¿No? Claro Entonces Yo quería Hacer algo así Entonces Ahí empiezo A trabajar Pero más Un poquito Por la cuestión De Los esports Que era lo que Primero se quería hacer Para mí Los esports Eran como El paso Dos o tres Pero por las Por Yo creo que Un poco De la incredulidad De que había En el aspecto Del gaming Como negocio Y como tendencia ¿No? A Entrar de lleno A un Tener un lugar Todo Porque por ejemplo Sinépolis Tenía VR Sí Había Sinépolis VR Y había dos Uno en Ciudad de México Y creo que había Otro En Creo que En Monterrey Monterrey También había otro Y había Creo que eran tres Pero ¿Cuál es la cosa De ahí? ¿Por qué no pego? Bueno En mi humilde opinión Es porque No había O sea Es como ir Una vez Y está padre Pero no regresas O sea Es una cuestión De solamente Una vez Es una experiencia De una a dos veces ¿No? Solamente Es muy complicado Que tenga una Rejugabilidad Como lo tiene Jugar juegos Como Fortnite Overwatch Apex ¿No? Claro Que terminas una Y dices No Vamos a seguirle ¿No? Que te avientas otra Y otra Que se te dan Las tres de la mañana Cosas que Ese Es Eso no tenía ¿No? Entonces La intención era Ajustar uno de estos espacios Para cambiarse A un concepto diferente Que era Tal cual Un game center ¿No? Pero en el trayecto Pues Fue más como La exhibición De De Esports O sea Se cambió un poquito El trayecto Que era Tener un lugar Nunca se pudo Concretar eso Hasta la fecha O sea No se pudo concretar Tener un espacio Este Para Para la cuestión De los videojuegos ¿No? Como lo que tiene Los rojos Claro Pero Para mí Era algo Importante De tener Antes de la Exhibición De Los esports Antes de Crecer El ámbito Profesional Como Como los Juegos ¿No? Al cual los esports Para mí Era como Primero Tener un lugar Donde crear comunidad Para que después Lo demás Fuera poco a poco Creciendo por sí mismo Orgánicamente Entonces Pues Como tal Pues no se da La oportunidad Después Pues empieza Todo esto De Coronavirus De Los problemas También laborales Que empieza a tener Y bueno La industria del cine Se le pegó Muy muy fuerte ¿No? Entonces Es ahí que También es Me separo De la empresa De cierta manera ¿No? Y empiezo A buscar Yo Oportunidad Exacto Una oportunidad Y la veo aquí ¿No? O sea Dije Ya he dedicado Mucho tiempo Y esfuerzo Y pues Aprender Y conocer De todo este ámbito Que Empecé A trabajar Yo el proyecto De Moby Dick Perfecto ¿Qué te parece Si vamos a La última pausa Del programa Mi buen Paquito Ya para regresar Relleno Con el cierre del programa Y Para conocer Ya este desenlace De De como Tocaste tierras Con Cinépolis Y después Como Moby Dick Ya se gesta En varios Procesos Y proyectos Pero bueno A toda la gente Recuerden que Si van llegando En este preciso Momento Al programa Nos pueden escuchar El sábado En punto De las 2 de la tarde En repetición Regresamos Esto es Germere Gamer Hype No se despeguen Excelente señor Vamos a darle Crack a este pedo Gamer Gamers de la noche Iba a traer Mi playera De gamers de la noche Pero me acuerdo Que no era Gamers de la noche Y dije Me voy a poner Entonces Mejor la de Moby Dick No pasa nada De hecho Estamos transmitiendo Este video Se está subiendo En youtube En gamers de la noche Que el hermanito Es este Gamer Hype Le recordamos A toda la gente Que compartan Comenten Que les ha parecido Todo esto Si ustedes Le hubiera gustado Ver a Cinepolis Que quien sabe Si los veamos En algún momento Entrar al mundo Los Cinepolis Ojalá que si Pero ahorita Están recuperando Ingresos Porque les pegó Bien cañada La pandemia Están recuperando Si Si los vemos Va a ser unos 3-4 años Porque necesitan Recuperar lo que Perdieron A lo mejor Pudieron Haber no perdido Tanto Si hubieran Hecho algo Al respecto Desde antes A lo mejor Esto Fue desde 2017-18 Si hubieran Igual apostado Para ahí Igual hubiera sido Ahí algo Que también Les hubiera Les hubiera salvado De hecho En 2019 Fue este Pandemia casi todo Si Y además El contenido Que se mostró No eran Blockposter La mayoría De lo que Ayudó A mitigar Fueron Contenidos Alternativos Como puede ser Los animes ¿No? Ayudaron mucho Les fue muy bien A los animes Al anime De hecho Es interesante Porque Cinepolis Tiene una herramienta Y creo que dejó ir otra Que es este mundo De los videojuegos Ojalá La retome Pero creo que tiene Una herramienta Que puede competir Ya incluso Con Netflix Este Que es la Cinepolis Click Que si lo hubieran Manejado O que si lo Supieran manejar A una competencia Tipo Netflix Híjole Yo siento que hubieran Sentido menos el golpe Si hubieran manejado Bueno pero De hecho les ayudó O sea Si les ayudó Porque O sea También la plataforma De Cinepolis Click Fue una Una plataforma Que viene gestándose Desde hace muchísimo tiempo Muchísimo tiempo O sea A lo mejor O sea No pareciera ¿No? Pero No es una plataforma nueva Ya tiene muchos años Ya tiene años Tiene unos 3 4 años ¿No? Ahí Tratando de estar Saliendo Y creo que apenas ahorita Es como que se ve Como esa alternativa ¿No? De que si puedo conseguir Estrenos ¿No? Este Día uno ¿No? O antes ¿No? En algunos casos Para poder Este Eh Como alternativa A ir al cine ¿No? Y mejor quedarme en casa Pero ver el estreno Si y aparte Está interesante Porque pues ahorita Tenemos las plataformas También de comida rápida O sea Ellos podrían seguir Con sus productos De comida Que sabemos Que es de lo que más Les deja Este Y con su plataforma Y combinarlo Güey A todo mundo Nos gustan Los nachos O las palomitas De Cinépolis Ni modo que Que digan Este Ah no Pues las pido a mi casa Más a gusto Y tengo la plataforma O sabes que Mi plataforma Te permite Dos envíos gratis En tal plataforma De comida rápida De hecho Si hubo unas ¿Cómo se puede decir? Unas promociones Unos intentos Ajá De hacer como Eh Pedías tu peli O sea Pedías tus palomitas Por Uber Eats Un combo O algo así Y te daban La renta De la peli Por Cinépolis Click Estaba chido O sea Creo que si Era una buena Alternativa Digo A lo mejor Este Yo creo que Si la han de ver O sea Si han de ver Funcionado ¿No? Porque podías Este Pedir tus palomitas Para llevar Y te la vendaban Por Uber Eats Entonces estaba Estaba padre Pero la cuestión Es de que Creo que no estaban Preparados para eso Tanto Tanto Este En la cuestión Logística Como en la cuestión De Pues es que El 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 business Del cine Es el cine ¿No? El espacio O sea Sí Y a diferencia De otros De O sea De otras cadenas O A lo mejor Tienen otros Otros ingresos Pero Cinépolis No los tiene O sea Es el cine Y el Es lo único Que tiene Para subsistir ¿No? Bueno O sea Cinépolis como tal Así es Pero tenían Esa otra alternativa Que era la de los videojuegos Y no la supieron aprovechar En ese momento Ojalá Próximamente la toquen Pero bueno señor Vamos al último bloque Del programa Ya para cerrar Este business Entonces Comenzamos Transmí Digo Comenzamos Transmisión Comenzamos En 3 2 1 Grabando Estamos de vuelta En este programa Que es Gamer Hype Les dejamos Nuestro teléfono Que camina Que es 323-60-56 Y nos pueden encontrar En Facebook Como Gamer Hype Continuando Estamos hablando Con Paco De la situación En la que Cinépolis se ve Interesada En este mundo De los videojuegos Sobre todo En el mundo De los eSports Y ahí es donde Pues Entraba Paco De lleno Como De encargado En esta zona ¿No? Que También Algún detalle Que me ha platicado Y que por ahí Se le Más bien No mencionó Fue esto De que Cinépolis Lo mandaba A los eventos A nivel Estado De México ¿No? Paquito Que te mandaba Si Pues estuvimos Este Trabajando Con la LBP En sus Primera De hecho Cuando llegó Aquí a México Hace Dos años Estuvimos trabajando Con ellos Hicimos Fuimos Sponsors ¿No? De la LBP También estuvimos Trabajando Pues Ahora sí que Conocí bastante gente Del medio Con algunos Me hubiera gustado Poder haber Seguido Haciendo cosas Más chidas ¿No? Pero Este Tuvimos pocos Pocos eventos Porque también Era como Todavía empezar A picar piedra En ese En ese mundo ¿No? De cómo Era factible O no Hacer La parte De las Transmisiones Este Si era Traer Contenido Ya hecho O crear Contenido ¿No? Que era también Como una De las De las Cuestiones Porque teníamos Algo que eran Como las Viewing Parties Entonces era Como Traemos un Contenido Que es la Final de League of Legends Que se hizo Durante varios Años Y le fue O le iba Bien ¿No? O sea Ibas Y en vez De ver La final Del campeonato De League of Legends En tu casa Te juntabas Con tus cuates Y lo veías En pantalla En pantalla grande Y te voy a decir Que Si la No sé Pero también Si la gente Tuvo oportunidad De asistir A una Final O a un evento De los pocos Pero que hubo De Cinépolis Pues igual Que lo dejen En los comentarios Que te mandan Un mensajito ¿No? Porque realmente La experiencia Que era ver Una final Ahí Presencial En la pantalla No manches Si era Estaba muy chido O sea Yo creo que son De las cosas Que si dije Wow O sea Yo lo intenté Replicar Después Con la cuestión De Smash Attack ¿No? Obviamente Es muy Diferente ¿No? En cuanto también A la infraestructura Y lo que cuestan Los procesos De realizar Unas producciones Como son esas ¿No? Pero bueno La cosa era también Tratar De fomentar Eso aquí ¿No? Este tipo de producción Que se haga Para la gente Local ¿No? Que no nomás Todo sea ahí En Ciudad de México Sino que también Acá podamos tener Cosas chidas Claro Después Pues Digo En Cinépolis Fue un tiempo Bueno O sea Tanto trabajar Con el LVP Trabajamos también Con algunas cosas Con Intel En la cuestión De CSGO ¿No? Hubo también Ahí Un Unos eventos Que se transmitieron Este Estábamos Y quedamos En pláticas Con muchos ¿No? También Con Electronic Arts Ahí Tenemos ahí Algunas pláticas Ah Porque también Hubieron Torneos De FIFA Y creo que Una de las finales Era en En el cine ¿No? Sí 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 Entonces era como Hacer Esto estaba padre Porque el concepto Pues era Bueno Hacemos unas Eliminatorias En el lobby Con consolas Pero ya la final La hacemos ya En la pantalla Grande Entonces Otro que Traía O sea De hecho Smash Attack Era como la prueba Para llevar Este contenido Pues de hacer un torneo Ya Grande ¿No? O bueno Un poquito más grande A nivel local De contenido De Smash Pero era como A ver Vamos a ver Cómo Cómo Se maneja la comunidad Cómo está Todo ¿No? Cómo responde Como prueba Exacto Entonces Pues fueron varias cositas ¿No? Que estuvimos ahí Ahí revisando Y pues yo espero Que en algún momento Vean esa alternativa ¿No? Digo Yo ahorita Ya lo veo Desde mi Ahora sí Que desde mi trinchera ¿No? Y pues es algo De lo que ahora Es Moby Dick Moby Dick Nace de todo eso ¿No? De tratar De llevar Pues el mismo concepto Que yo tenía Y que no pude Hacerlo realidad ¿No? Pero ahora Digo Lo voy a hacer yo No es la misma Infraestructura Obviamente Pero el concepto Es el que quiero ver Que funcione ¿No? Y bueno Digo La gente que pudo Acudir Estábamos ahí En el boulevard García de León Que tuvieron la oportunidad De ir Pues yo creo que La mayoría Se ha de haber quedado Con un buen sabor De boca Hasta la fecha Todavía hay gente Que me escribe Que cuándo va a regresar Yo espero que pronto Hay Al Este Tenemos Un Algo Es que es muy raro Es muy raro Ahorita Cómo están pasando Cómo sucedieron Las cosas Me gustaría Este Que estuvieran Al tanto De la página De Moby Dick Pueden buscarlo Moby Dick Punto INC En Facebook Y Próximamente Van a tener Actualización Un poco De lo que pasó Y cómo sucedió Todo esto De que tuvimos Que hacer un Shutdown Por ahora Pero esperamos Que pronto Regrese Y que nos Acompañen A poder volver A crear A Moby Dick Excelente Paco Pues sí Ojalá Que no tarde Mucho En retomar En resurgir Otra vez El proyecto De Moby Dick Junto también Con lo que Tenga planeado O el interés De Cinépolis Y más que nada No nada más De Cinépolis De todos En general De fomentar Esto del mundo De los videojuegos Ya no nada más Como un entretenimiento Sino como Esto que tú mencionas Y que tú quieres formar ¿No? Una comunidad Hacerlo crecer Mucho mayor Digo afortunadamente Estamos en un punto Donde el videojuego Es ya más comercial Le permite Incluso Este Pues mayor apoyo Mayor aforo En los eventos O sea Hay muchas cosas Que pueden ser Muy benéficos Si alguna Empresa Se lo toma Y que bueno Que lo hagas Con Moby Dick Mi buen Paco Este Que lo tomes En una ciudad Como lo es Morelia Y ojalá Lo pueda replicar A nivel Nacional No nada más A nivel local Si lo que lo lleves Esta idea A nivel Este Mucho más Grande Pero bueno señor Desafortunadamente Este programa Tiene que terminar A mi me encantaría Seguir platicando De esto Porque Es muy muy interesante Conocer todo Como se gestó Como se fue Como Se fueron dando Las cosas Hablamos muy poco De tu equipo De Yesports O el equipo Que conformaste De Yesports Realmente Podríamos hablar Un poco más También estamos hablando De la dificultad De crecer Como creador De contenido Muchas muchas cosas Es muy interesante Es muy bueno ese O sea yo creo que Ese si es como Para hasta otro Programita Porque Es complicado ¿No? O sea ya no es lo mismo Hace Hace Es más O sea hace 5 años Que Hace 2 años O hace un año Es más Hace un año Hace un año Era un poco más fácil Ahorita Tras pandemia Todo mundo O soy streamer Bueno más que nada Como que agarraron La moda Del streaming Dije Ah lo bueno Es que hay otras cosas Que todavía No abarcaron Y son cosas En las que De menos Yo ahí estoy buscándole Pero bueno Este Todo mundo fue al streaming Y dijo ¿Sabes qué? Full streaming Y dices Güey Ahorita en Twitch Hay un La media de streamer Son Digo de público Son 3 Dices Güey Está pesadón Este asunto ¿No? Pero bueno Paquito De mi parte Te agradezco Que nos hayas acompañado Me gustaría Que nos compartieras Las redes de Moby Dick Por favor Ahorita Tenemos la de Que es la que Ahorita vamos a estar Retomando ¿No? Después de este Shutdown Pequeño Es la de Facebook Nos pueden buscar En Facebook Como Moby Dick Punto INC Tenemos igual En En Instagram Creo que son las dos Que estamos utilizando Ahorita Yo no les comparto Bueno Bueno Conmigo es Arroba Husk H-U-S-K Este Igual no estoy muy muy activo En redes sociales Pero igual ahí Cualquier cosa Pueden estar ahí al tanto De lo que Pueda venir Con Moby Dick Excelente señor Pues de mi parte Le agradezco Que nos haya Permitido Un espacio Dentro de su Apretada agenda Gente Yo me despido No sin antes Recordarles Que nos vemos El próximo martes En punto De las 5 De la tarde Y que El sábado En punto De las 2 De la tarde A repetición Lo único que me queda Es decirle al buen Paco Que me ayuda A despedir Este maravilloso Programa Joven El micrófono Es todo suyo Pues muchísimas Gracias Por La invitación Espero que Les haya gustado Este Este episodio De Gamer High Y pues estamos En contacto No Un abrazo Perfecto Nos vemos Hasta luego Excelente señor Me coidí al final Si pues Sale pues Perdón Déjame despido Bueno la gente De YouTube Muchísimas gracias También por acompañarnos Estuvo muy genial Ya saben Allá hay mucha plática Hablamos un poco De TSG Hablamos un poco De Pues la historia De este muchachón Del mundo De los videojuegos Mucho más atrás Algunas anécdotas Que tenía De cómo inició Obviamente La grabación Del programa Realmente Un contenido Muy muy interesante Fueron casi Dos horas De puro contenido Señor Híjole Estuvo Estuvo interesante Obviamente Ahí me va a tocar Editar Algunas cosas Pero Sobre todo La pausa La pausa Que tuvimos que hacer De Pits Porque si Tuve que tomar agua Era necesario Era necesario Ir a cambiar Llantas Exactamente Mi buen Mario Muchísimas gracias La verdad es que Como siempre Un gustazo Poder platicar De estos temas De entretenimiento Que me gustan muchísimo ¿No? Y pues también Quiero contigo Que es Un gran Creador de contenido Así que esperamos Que sigamos En el medio Pronto Que ahí tengan Tengan noticias De nosotros ¿No? Excelente Paco Si ojalá Próximamente Podamos ver Más de Moby Dick Que este proyecto Que traes De Moby Dick Game Center Otra vez De un segundo aire Ya después De esta apretada Situación Con la pandemia Pero Pues lo más importante Pues verte crecer En los proyectos Muy buen Paquito Porque pues tienes Proyectos Estamos picando piedra Todavía La verdad es que Es complicado Y además Pues Quererlo hacer A veces De Llevarlo a otro nivel Con poca gente Es complicado O sea Tratar de salir De 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 lo que ya está De la caja Digámoslo así O sea Pensar fuera de la caja Si Es complicado O sea Sabemos que O sea Un Game Center Pues no es que cualquiera Pueda hacerlo ¿No? Pero Pero Hay como Ciertos estereotipos ¿No? Que dices Ah pues es que La consola Que esto Y que Ponemos una red Y ya No Yo creo que Como lo dije Desde el inicio El lema de Moby Dick Es Feel the Gaming ¿No? Feel Gaming Entonces Ahora no más es solamente Llegar y sentarte Sino realmente Sentir la experiencia De jugar ¿No? Y eso es algo Que a veces se olvida ¿No? Ya es mucho más El que yo tengo Que yo juego Que yo esto Que yo lo otro Que lo otro Que realmente disfrutar El juego ¿No? Y eso es lo que queremos También Fomentar En un lugar Como Como lo que es Moby Dick ¿No? Y no solamente En el lugar Sino como toda La filosofía De todos los proyectos O de todas Las divisiones Que tenemos ¿No? Excelente Si no Entiendo perfectamente Yo de repente Oye pues todavía Te toca streamear Ay güey Estoy cansado Pero Y no es lo mismo Disfrutar el juego Para streaming Que disfrutar el juego Para la persona Sí Pero bueno Ese ya es otro tema Señores De mi parte De nueva cuenta Me despido ahora Para la gente de YouTube Recuerden Comentar Compartir Darle me gusta Darle click A la campanita Y todas las cosas Que nosotros los youtubers Les pedimos Para hacer crecer Los canales Y sobre todo Alimentar Nuestro deseo Por Vivir de este Maravilloso mundo De los videojuegos Por seguir Por seguir Trabajando ¿No? En esto Y por seguir Creando contenido Porque pues realmente Si no nos ven Si no nos Si no hay apoyo ¿No? Es tratar de nosotros Poder generar Lo mejor de nosotros ¿No? Necesitamos Esa Esa Ayuda De ustedes Así que ¿A qué hora Si me voy a despedir? Bien Disculpen Como que Dale, dale Adelante Dispídate Muchísimas gracias Por acompañarnos Por ver este episodio De Gamer Hype Y pues espero que pronto Este Sepan de nosotros Acuérdense de seguir La página de Moby Dick Pronto Van a entender O saber Por qué Tuvo que cerrar Moby Dick Y también Que nos acompañen En toda la aventura Que va a ser Volver A Traerlo de vuelta Así que Yo te agradezco Mucho Mario Por la oportunidad Igual Este Puedes ocupar Este pedacito Y lo Lo pones en el otro Muchísimas Gracias a todos Por llegar hasta aquí Si llegaron a esto Les agradecemos Y pues Manténganse al tanto Muchísimas gracias Mario Por la oportunidad No hay de que Paquito Ya sabes que Las casas de tanto Digo La casa de gamers De la noche Y de Gamer Hype Están abiertas Para cuando Se te apetezca Este Grabar Con un servidor Y con mis compañeros De verdad Muchísimas gracias Es un placer Siempre Entablar Conversación Contigo Jovenazo Porque Siempre es muy interesante Siempre tienes nuevos proyectos Y siempre es como Muy Un feedback Muy interesante El que hacemos Este en conjunto Mi buen Paquito Que chido Que te gusten Ahí Los proyectitos Y pues lo que vamos haciendo Espero que Pronto Igual Ahí Este Podamos Convivir de nuevo Y que Ahora si cuando Este Moby Dick Vayas Si no La vez pasada Me tenía Andaba vuelto loco Pero ahorita Ahora si Poco prometo Ir a A darme una vuelta A conocer Y a grabar Una otra cosa por ahí Porque no Claro Estoy grabando Ahí algunas cosillas Contigo Y en el espacio Y con la señorita Tea Que también fue Partícipe En Gamers de la Noche Un abrazo Y un beso Si nos está Viendo Pero bueno señor A toda la gente De YouTube Ahora si Nos despedimos Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Y que como dice El buen Paco Que hayan llegado Hasta esta instancia Del programa Porque estuvo larga Pero muy muy entretenida Mucho que hablamos Muchas cosas Que decir Y todavía Lo que nos falta Porque Siempre hay cosas Que hay que hablar Con este muchuchón Gente Muchas gracias Nos vemos En la próxima emisión De este podcast De Gamers de la Noche Bye bye Un gusto Chao Chao